Bueno, acá el amigo de Gana, con Fer, con Fer, con Fer, con Fer, con Fer, es la encargada de las cabañas, es la que da el listo bueno, es la que manda, son dos hermanos amigos. Bueno, y lo hemos invitado a Edgardo para hacer algo así, que se yo, informal, de amigos, para que pregunten, saquen todas las dudas, yo tengo 27 preguntas para hacerle, de gente que me hizo, pero yo tengo menos permiso. Bueno, es una conferencia, es una conferencia, no es que hay cuadros a explicar, es dudas que alguien tenga, pues yo lo he embromado con preguntas que me hace la gente que yo no sé responder, y se las paso a él, entonces, más allá de eso, si alguien tiene preguntas, quiere saber del tema, aclaraciones, está bueno hacerlo entre amigos y Edgardo es para responder, así que esa es la idea, así que, el tema es así, yo vine con mi señor realidad, visitar amigos hermanos, Eduardo Silva, Luis, Fer, bueno, entonces no era la idea, yo no venía para dar charlas ni nada por el estilo, entonces él propuso, empezó a publicar en Facebook, una charla abierta, pero, de preguntas, yo ya lo he visto desde el pasado, hace muchísimo tiempo, ya lo conocerán, más allá de la Chechi, Francisco Chechi, yo vivía en Buenos Aires, hizo así una charla, abierta, a preguntas, nada más, yo no mostré nada, lo pasa, bueno, si no me conocen, hay una introducción, del tema en que ando, o como, pero, bueno, esto es así, así que disculpen si estamos todos medio, no hay nada para mostrar, solo el libro de Roberto Villamil, así que, y si, tengan en cuenta esto, yo soy una persona común igual que ustedes, viví cosas, con esos hermanos mayores, que no me da más ni menos, hoy es mi vida, por esto ando en este tema, hasta hoy tengo pintado 1600 cuadros, no puedo venderlos, no puedo filmarlos, las charlas no puedo cobrar, hay libros que ahora no los traje, pero se regalan también, se obsequian, y bueno, esto fue a través de un lugar que hoy ya está cerrado, que se lo conocía como el Omnidromo de Salto Luguayo, la Aurora, la estancia de la Aurora, el dueño Ángel María Atona, o Toto, cariñosamente, Elena y sus hijos, tres hijos. Yo fui a este lugar por Pedro Mañol, yo fui como, éramos dos discípulos de Pedro, uno su brazo es Arachek, y otro suyo, y Pedro, como era mayor de la Fuerza Aérea, a mí me llevaba, me hacía aparecer como piloto de helicóptero, para investigar, poder meternos en lugares que los civiles no se meten, investigar. Después, antes de todo esto, es que yo voy a él con ciertos interrogantes, y me da este lugar que ya está en Cerrado, donde vivo experiencia, que me une, cosa de chiquitito, cosa de los once años. Y en el 78, cuando empiezo a pintar cuadros, cosas que no me gustan, no es mi hobby, le doy mis seiscientos cuadros, ahora cuando llegue, en abril, le doy un caro ciento cuarenta y dos cuadros, por ahora, capaz que le sigo más, pinto, llegué a pintar siete por día, es el récord. Ahora, este, trato, voy a tratar de hacer tres por día, Martín, ¿está bien? Voy a tratar de hacer tres por día, me va a llevar casi dos meses, me interno, consigo una cápsula para pintar, y bueno, ahí hay buenos cuadros, está ahí, hay algunos cuadros que terminen ahí al tema de Lara San Juan, que quedaron colgados, eso después yo se los voy a mandar a los familiares que se contrataron conmigo, y bueno, ahí hay cuadros muy importantes en relación con el humano, cosas de los hermanos mayores, bueno, este es un poco el tema, si no me conocen, ampliamos más, si no, pregunta, si les aclaro una cosa, como en el inicio se dio, soy igual que ustedes, no soy un maestro, no tengo la obra de cristal, cada uno de nosotros que tiene una profesión, sabe de su profesión, lo sacamos de la profesión, y es que nosotros debemos de estar juntos entre todos, compartiendo la sabiduría que tiene cada uno, en mi caso esto en mi vida, porque de chiquitito ocurrió una cosa, no es que sepa más que ustedes, ustedes lo que echaremos acá, no lo tomen como una gran verdad, investiguen, vean, y sientan, si sienten que dicen, ah, este es un loco de trastorno, es un loco de trastorno, yo sé si viví o no viví las cosas, que eso es lo que va, y sí es importante, no se casen con nadie en este tema, porque todos tenemos la esencia esa que nos une, todos tenemos esa conexión con esa parte espiritual o cósmica, siempre sentir, porque hoy no tenemos nada como comprobar quién es quién, viene alguien y dice, hola, no, subí al dao, ni lo que sea, todavía tomo mate, me saludan, ustedes tienen que tratar de sentir qué proyectos yo de adentro, si es verdad, porque llega el momento ahora, donde llega la palabra vida, se termina lo que es la información sobre el tema OVNI, o sea, terrestres, manos mayores, ahora es cada uno como actor que presenta en su vida, y mañana puede ser convocado sí o no, eso es lo importante, entonces, danos valores, lo tenemos todos, somos todos importantes, más ahora en la Tierra estamos cerca de un ciclo de un cambio, y en nuestra Argentina, no importa si seamos argentinos o no, va a cumplir un rol muy importante, y hay que ver a quienes convocan, no a nosotros, convocan de arriba, y ojalá a todos nos gustaría ser actores de un futuro distinto al que estamos viviendo hoy, eso nada más, bueno, maya, les interesa, vos, ya te dije, yo, vos, y tal, aquí vale, ¿a ustedes les interesa que les comente algo de maya? Sí, 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 nosotros vamos a hablar de maya, por favor pregunten, pero me va a estar rotando de tres veces, no, porque es como un amigo, muy amigo sin dañarles, es como cuando hay amigos que vienen a las charlas, yo digo, ustedes no pregunten, porque no es la charla para ustedes, es para ustedes, no, no es para ustedes, es para la gente, entonces, bueno, es así, porque me conocen hasta las hilachas, entonces se va a preguntar cosas, para que no tienen punta, no sé, o no sé, igual que pregunten, me estaban en ustedes, vamos para adelante, bueno, vamos a hablar de maya un poquito, maya, yo quise pintar a mi hermana, va, pasó así, hubo periodos en que yo no sabía muchas cosas sobre cómo manejarme en el tema, en un momento dado, bueno, empecé a pintar cuadros, digo, bueno, yo me lleno de guita, porque me hicieron dólares, muchos dólares para vender los cuadros, digo, bueno, yo los vendo, me lleno de guita, empecé a firmar cuadros, empecé a hacer exposiciones en las galerías en Montevideo, en Buenos Aires, bueno, eso no pasó nada, aunque hay cinco cuadros filmados, después, ¿qué pasa? y ellos me dicen que no me haga, que no soy el dueño, no soy el creador, sino un mero copiador, no me adueñe de las pinturas, y que no firme, porque no soy el que está creando eso, y que, bueno, no es el comercio, porque lo que viene de Dios, si uno dice que viene de Dios, no importa, no estamos hablando de Dios religioso, tanto, como sea que quieran llamar a usted, lo que viene de arriba a nadie le cobran nada, no es un cheque de cósmico o algo por el estilo, bueno, en un momento dado, hubo un impacto de pintura, pintaba todos dos días, y digo, bueno, mi vida es el pintor, nada más que pintor, de cuadros, entonces le dije a mí, empecé a cenar a mi vieja, antes estaban las tupilas, tupilas, ¿cómo se llaman las de los faros, de los miradores? Tulipas, tulipas, empecé a pintar tulipas, empecé a cenar a la casa de mi viejo con cosas, porque era como que tenía una, estaba desbordado por el tiempo, y agarré a mi hermana y le digo, traesme una foto 4x4, yo te pinto, trae un cuadro para vos, bueno, tal cosa, pinto una mujer, y mi hermana me dice, no, yo no tengo esa nariz, yo no soy, me enoja conmigo, la cambio una vez, vos la mostras, no, pero si, yo, porque en ese momento, los de cierta edad, no sé si se acuerdan, Robertito, Carmalde, ¿te acordás de Carmalde? Tenía una nariz media, viste, no, yo no tengo una nariz Carmalde, me decía, se enoja conmigo, bueno, tercera vez la cambia la mujer, igual siempre hace ahí la misma mujer, bueno, ya, entonces, en donde pinto, aparentemente a mi hermana, atrás lo pinto en una tela que un, una misma hermana mía, hoy fallecida, más el esposo, que era poeta, me regalan la tela un día de mi cumpleaños y atrás ponen un poema, la tela, listo, le pongo la tela, y después una tela, y coincida mucho el poema de la tela con la mujer esa. Como iba muy seguido de la Aurora, de la Estancia de la Aurora de Sartorogallo, me voy con muchas fotos de cuadros, cuando voy, demuestro la serie de cuadros, cuando llevo esta serie de fotos, estaba la foto de la tela, y Toto dice, Maya, Maya, dice, agarra a la mujer la llama, Elena, uy, Maya, dicen, y digo, ¿quién es Maya? Y ahí me explican esto, esto es medio, con respeto lo digo, ya ya dos están fallecidos, voy a cometer una incidencia, pero es media graciosa, pero bueno, con mucho respeto, porque fueron como mi familia ellos, pero es algo que viene al tope, que viene a mí para entender algunas cosas. Y ahí me cuentan ellos, claro, Toto, aunque parezca un verso esto, Toto, lo venía a buscar todas las noches a las 4 de la mañana, le indicaban un lugar en el campo, 1750 hectáreas, y lo agarra a una nave y se lo llevaba a hacer misiones, un día, dos días, dos meses, tres meses, un año, dos años, la mujer dijo, este es el gran capo de engaño, se va al campo, se va por otro lado, bueno, empezó a estar el matrimonio mal, se empezó a dejar el matrimonio, entonces Toto le pide a ellos que por favor, si pudieran interceder, porque estaban fracasando su matrimonio, su mujer quería que ella, que la estaba engañando su mujer todas las noches, le dijeron, está todo bien. Estando en el lecho, Lena, sola en su habitación, en el casco de la estancia, atraviesa la pared de una mujer muy alta, muy luminosa, muy hermosa, le agarra a la altura del pecho y aca de la frente y le dice, le cuenta la misión de su marido, a partir de ahí, le dice su nombre, Maya, y a partir de ahí, Elena y Toto pasaron a estar juntos en lo que es la misión verdadera de Castancio Rodríguez. Ahí dice un poco esta historia, como ella ve a Maya, Tona ya la había seguido a Maya, mujeres y niñas, niñas, creo que son mujeres y va a interesar el tema de Maya. Me parece, digo, es importante porque el tema de Maya es muy importante para las mujeres especialmente. Bueno, ahí yo le cambio el nombre, le pongo Maya, y a Maya la primera vez que la veo es un bosque, esta estancia de 1750 hectáreas, tenía dos bosques eucaristales, yo acampaba siempre en un bosque pegado a lo que es tierras coloradas, un camino se va para arriba, de la estancia. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Por qué le pusiste Maya? No, se llama Maya. No, yo no le puse Maya. Al cuadro sí le puse Maya, se llamaba La Tela. No, Maya son los nombres, ahora les voy a explicar también, después si me recuerdo por qué usan nombres como terrestres, les gustaba uno practicarlo, y... ¿qué iba a decir? ¿Cómo se te ha presentado? Ah, la viene, la veo en el bosque, a unos 20 metros de distancia, Maya tiene 2 metros 70 de altura, flaca, melena donina y asexuada, ¿qué quiere decir? Entre ellos, más allá que uno puede ver que tiene femenino o masculino, no tiene los atributos ni masculino ni femenino, porque ellos crean cuerpos con una energía superior o sublimar que tienen, no necesitan, el acto de ese cuerpo no existe en ningún sentido, y crean, crean... ¡ah! Está bien, perfecto. No, por favor. Hola. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo estás? Muy bien. Sacale si no querés que me ve. Así no querés que me ve. Sí, sí, sí. Así que no vamos a ir para el sol. Hola. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, y de ahí que a ver, ahí viene lo de los nombres. Esos utilizan nombres de sus últimas vidas en los ciclos inferiores. Cuando pasan del ciclo inferior a lo de la luz, pasa a ser de manos mayores, en agradecimiento a todo lo que han pasado en estratos inferiores, utilicen su último nombre. En este caso Maya era una gran pediatra, era uruguaya, y por eso es que ella tiene mucha afinidad con mujeres y niños, especialmente con mujeres y niños. Por eso se lo recomiendo, se lo he hablado siempre, o sea, Maya es un ser mayor, es un ser de luz mayor, no es un dios, no hay que dirigirle monumentos, no hay que adorarla, pero sí consultarla, como uno haría con un hermano mayor, pedir, porque son mucho más superiores que nosotros. Y a mí me ayudó mucho Maya, muchísimo. Por eso en las charlas mayormente la pongo como la que rompe todo, la que va para adelante, la que nivela Maya. Bueno, y así es que hay muchos de estos seres, hay morochos o rubios, ella es muy rubia, que uno se da cuenta que ella es femenina, no porque tenga gusto y nada por el estilo, porque tiene rasgo femenino, y el que es masculino porque tiene rasgo masculino, nada más. Imagínense, crean tierras, crean mundos, y ellos están trabajando por un plan importante que se llama Cosmo Pétalo Formal, que es un plan para nuestra tierra, para la evolución de la tierra, que nos falta mucho para que pegue un vuelco, en un escalón mucho más supero que estamos ahora. A ver qué más nos hablamos de Maya. Cosmo Pétalo Formal. No te preocupes por el nombre. Ricardo, comentaste cómo te encontraste con ella en el bosque. Ah, en el bosque, y ahí después la veo, por segunda vez, en la habitación de mi hermana, a seis metros. Bueno, de ahí empecé... A ver, les cuento qué me pasó... Esto es una tontera que voy a contar, pero Maya a mí me ha ayudado mucho en esto, que parece una tontera. Yo tenía que dar una charla muy importante en un cine en Rosario. Y el tema es que cuando tengo que dar una charla, necesito de golpe estar solo, ver, estar ahí se hizo, cargarme con un poco de energía. Y justo esta gente que organizó esa charla, no pude salir de la casa, me llevaban, no pude. Y bueno, y llegó la hora de la charla, estaba lleno de lugar, y me temblaron las carretillas, no pude salir de la charla. No, el maquillaje no pude salir de nadie. No pude salir de la charla. No pude salir de la charla. Me fui al baño, que es un teatro, me fui ahí donde está el baño atrás, me pongo al espejo, y digo, yo así no puedo agacharlo. Y esto me joda, no es sin más. Aparece Maya, entre mí del espejo y yo, me llena toda una energía, y fue una charla hermosa. ¿Entendido? O sea, Maya para mí, por eso es un baluarte, en lo que a mí me toca. Y sí, ténganlo en cuenta las mujeres, acuérdense, que todo pedido, que salga del corazón, es escuchado. No importa, no es un rito, palabras que a uno les nazca. No hay nada, no es mi gracia, no sé, no puedo hablar más Maya. No puedo hablar yo, estoy sancionado, no puedo hablar. Ah, esos nombres, ¿qué quiero de nombre? ¿Algún mensaje de esa Maya? ¿Un mensaje, un mensaje, algo, para escribir al personaje bárbaro, ahora viste, algún mensaje para este tiempo, para esta cultura? No, a ellas no, pero sí, pintarlo al famoso Belgris, por lo que vos planteás, uno puede suponer de que esos hermanos mayores, alguna vez fueron humanos. En otros planetas, nada que ver. Sí, no humanos, pero pasaron por estados parecidos al nuestro. Fíjate que hay más de 24 razas distintas, de orígenes dimensionales planetarios, sobre las galaxias. Solo cinco, solo cinco, no leemos negativos, no vamos a mantener el tema negativo, solo cinco circunstancias con los humanos. ¿Por qué? Porque son aquellos que, entienden a los humanos, los humanos son muy vistos y tozudos, van a decir, mandá por ahí, no, vamos por el centro, y va a la pared y rompe, y se rompe hasta ahí, diez veces, y no recibe la otra. Hay unos seres que se llaman los severos, son grises, no son los grises que ustedes conocen, miren, dos metros, no son robóticos. Ellos están acostumbrados, en su evolución, a que cuando recibían la señal, o sentían instantáneamente, aplicaban. Entonces, no están acostumbrados al humano. Entonces, dejan que otros seres, se contacten con los humanos, que los entienden, los comprenden. Empieza como, es un plan de, más de comprensión, para, no es fácil comprender, por eso son evoluciones distintas. Y en este caso, este, estos seres son los que, ponen, la B hay uno, esto parece, a no igual le conozco el nombre real, en este caso, Maya, Diego, Alan, Lea, Marco, Nicolás, son todos nombres, comunes terrestres. A no igual le conozco el nombre real, que tampoco ellos lo ocultan, porque nosotros no vamos a interpretar nada. Pero hay un sonido, que ellos tienen en su nombre, que si uno tuviera la capacidad, de decodificar, sabría toda la evolución de ese ser, y ese no es su función, porque esos medios, no son un fin. Ellos vienen a mostrar un camino, quien quiere que lo tome, quien no, no lo tome. Es, Rauhraez, Rauhraez, una cosa realiza, en sí se llama Diego, es un ser crístico, muy, muy, de la misma raza de Maya, pero el sonido, lo que es el sonido, no puede transcribir en palabras, tampoco entiendo nada. Pero esos sonidos, ¿cómo los captás? ¿Vos atrae la telepatía? ¿O los escuchás? ¿Cómo se contactan con vos, en definitiva? Ellos manejan lo que es, un poco, sí, telepatía, pero te conducen el pensamiento. Es como si ahora a vos, te aparece uno de ellos, te condiciona, es como parece invisible. Vos te sentís igual a todos, pero no podés gritar, no podés escaparte, no podés levantarte, y te surgen pensamientos que ellos te están a vos, eh, obligando, no obligando, sino que, lo hacen emerger de vos, porque son los que te van a contestar. Vos capaz de tener un rosario, bueno, vos venís contactado, no sé, y tenés un rosario así, para hacerle preguntas. No, no, ellos te generan un pensamiento, para contestarte lo que ellos necesitan. Vos no podés preguntar nada. No tenés una conversación con ellos. ¿Cómo? No tenés una conversación con ellos. Oral. O sea, lo mismo, a ver, vamos a salir un poco de la, vamos a la tierra. A mí tuve una explosión de contacto, apenas inicio, pues bueno, no estaba, no estaba preparado para nada, también cometí muchísimos errores, en escenarios, con gente. Ellos te van, este, preparando, te van, eh, de a poco ubicando. En mi caso, personal, yo tuve una explosión, de contacto, y ¿qué hacen ellos? Que es muy importante. Te contactan, te dan lo que tienen que dar, después se, se alejan, a ver qué hacés con lo que te dieron. Ellos no quieren automatas, quieren ser eso, que crezcan. Y después, yo lo que veo actualmente, es porque tengo que pintarlo. Nada más que tengo un problema personal, eh, pido, no es que, no es que están a mi orden, para decir, sí, veníamos a llevarlo a este, y tal. Tengo una piedra, eh, que me la han dado ellos, allá en la estancia de Aurora, es una piedra, por la misión que tengo, es personal. Y en este caso, las piedras están, las piedras asentadas, que una nave baja, piedra, si es en un campo con piedra, la nave baja, el diámetro total de la nave, cuando se levanta, todo lo que está, el diámetro total de la nave, queda, eh, transmutado. A nivel, ¿cuál es esto? A nivel coraza, tiene especialmente positivo para los humanos, si hay semillas, lo que es la tierra. Cuando ellos, agarran una piedra con su mano, que es la piedra que me dieron a mí, se llama, está transmutada esencialmente, o sea, desde la parte más íntima, esa piedra tiene otra función, es la que yo tengo. Entonces, he utilizado esa piedra yo, en momentos, críticos, muy poco, antes estaba como mimetizado una piedra, llevaba a todos lados, después me costó mucho pegarme a esa piedra, hoy está en mi mesa de luces, en mi mesa de luces, porque ellos quieren que crezcas, no quieren que te pegue sin elementos, ni nada por el estilo, que vayas más durando, o sea, que, bueno, esa piedra que a mí me ayuda, me ayuda mucho, si estoy embretado, o, pero casualmente, ellos te aclaran todo, lo que es la, ¿sí? Pone lo del, paso lo del ARA San Juan, cuando desaparece el ARA, a mí me llama la atención, porque es un lugar que habíamos investigado con pelo, a nivel de lo que es Península Valdés, Puerto Madre, y todo, porque hemos ido, como habíamos dicho al principio, él siendo mayor, a mí me hacía pasar por piloto de helicóptero, pudimos investigar, encontramos rampas, cosas que después se llevaban a analizar, también unos elementos raros, y ahí veo emerger, una base, como si la arrancara del fondo del mar, y veo la base, la bocetí, la pinto en el 88, esto está igual a 500, 600 conm, más adentro, o sea, no es que ellos la proyectan, he pintado esa base de ellos, muy importante, que se llama Ciudad Geliap, una base muy importante, que son unos mayores, cuando desaparece el ARA San Juan, me quedé pegado, uh, la influencia de la, tendría que ver algo de la ciudad, con esta desaparición, entonces me quedé pegado a las noticias, y dale, a ver que se aparecían, si no, si aparecían mucho más, en un momento dado, me muestran, no sé si me interesa esto del ARA San Juan, sí, sí, en un momento dado, me muestran, el submarino, no sé si era proa o popa, eso desconozco, entra como una, empieza a entrar como un torbicino de agua marina, y una nave, los chupa todos a instantes, no sufrieron nada, se lo llevan a la base de Geliap, me muestran como ellos están aturridos, lo van preparando, especialmente la función de la ciudad de Geliap, es preparar humanos ahí adentro, bueno, me muestran, después también se llega a conclusiones, esto, parece que estamos en una, en una charla de ciencia ficción, hay humanos, en esa base Geliap, que los preparan, como comandantes, no dejan de ser seres humanos, pasan a ser maestros, porque ya, estar conviviendo con seres de luz, unen, directo o indirectamente, vas como absorbiendo todo eso, comandan naves de ellos, llegan a, los van adoctrinando, y en esas naves llevan, van dos custodios los hermanos mayores, y en esa base, en esa nave, hay una comandante, o un comandante terrestre, y sus subalternos son todos humanos también, y manejan la nave, manejan la nave al nivel de ellos, no como nosotros, eso sucede con todo, entonces, yo vi todo esto, hola, ¿cómo te va? ¿quieres sentarte? por favor, vení que hay una banqueta acá, acá tiene la silla, vení, vení por acá, tranquilo, poné la nave, este hueco, poné, un hueco acá, ah, gracias, gracias por venir, disculpa la demografía, no, por favor, después, si algo que te interese, comentar, te preguntas, con respecto a lo que están diciendo, yo escuché otra vez esto de vos, lo relacioné, ¿te acordás del TC 48, los dos aviones, los dos aviones, de los cadetes, de los cadetes egresados, de la visión militar Córdoba, y desaparecen en el cienguero de la Bermuda, uno de los aviones, uno de los estudiantes, cuando ellos hacen, una parada, una escala, en el río de Janeiro, para seguir, y después cruzan, ahí es donde desaparece, casi saliendo del Amazonas, el TC 48, el Roberto Vian, vicecomodoro, fue el encargado de la investigación, que ahí cuando cambia, iban dos aviones, porque eran dos cursos los que egresaban, ¿no? Nunca, nunca, y todavía hay familiares, esto pasó en los años 80, a principios, a principios, no, no, a principios, a fines de los 60, 60 años, sí, bueno, Roberto Vian, el vicecomodoro, fue el encargado de la investigación, y había dos habitaciones, de investigaciones, de archivos, en el edificio Cóndor, que se cae, se despega, en Buenos Aires, donde está Comodoro Pille, en esa zona que está el edificio, bueno, todos esos archivos, se incendian, se caen, se despegan, el edificio se cae, y desaparecen, yo hace muy poco, me encontré por casualidad, no, sabemos que no hay casualidades, con Roberto Vian, y nunca se supo más, todavía hay en el Amazonas, familias, de estos muchachos, que habían egresado, como se egresa de un secundario, de liceo militar, no hubo rastros, ni del avión, ni de nada, nunca más, nunca más, y todo lo que se había investigado, se despega esa ala, del edificio Cóndor, en Capital Federal, y se incendia, y se quema todo, yo lo relacioné, cuando empezó todo, tus manifestaciones, respecto a Lara, San Juan, que la seguí, lo relacioné con esto, no sé por qué, el tema de la Tenguela, la Bermuda, es conocido, es otra función, es otra, es otra, es otra, que yo lo he cruzado más, nunca me pasó nada, no, porque no, los dirigen, no es que, hay movimiento atmosférico, o algo electromagnético, no, hay seres abajo, lo más importante, que, según quien, quieren, pero es distinto a esto, que nos pasa acá, fíjate, igual viene bien, por lo que está diciendo, la aclaración, a nivel militar, o a nivel de fuerzas armadas, se le llama, acá, Península Valdez, Golfo Nuevo, el Triángulo Argentino de la Bermuda, porque desaparecieron muchos militares, civiles también, no sé si se acuerdan, busquenlo, importante si lo encuentran, no sé si era el diario de la Nación, o la prensa, pero década de 60, no sé si ha rimado de 70, fue muy famoso, apareció en el medio del Golfo Nuevo, o sea, Malin, Golfo Nuevo, eh, la mayor profundidad que tiene el Golfo Nuevo, es 150 metros, es una fileta en el océano, 150 metros de profundidad, lo que es, Punta Norte, a Punta Ninfas, tenés 35 kilómetros, para salir al océano abierto, aparece un cigarro blanco, en el medio del Golfo, con ventanillas oscuras, que hicieron, la parte, prefectura y marina, cerraron, los 35 kilómetros, con barcos de superficie, y con submarinos, vinieron barcos de superficie, y tiraron, mil bombas de profundidad, vos sabros que el 150 metros, mil bombas de profundidad, bueno, que hacía, este, Habano, desaparecía, y aparecía en el océano abierto, abría, y el Antoivar, volvió a aparecer dentro del Golfo, es muy famoso, a través de esto, que, fuimos con Pedro, en realidad, a investigar, la desaparición, de, 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 de las fuerzas, especialmente, de prefectura, marina, y de fuerza aérea, también, en ese tiempo, habían desaparecido, 600 nada más, fuimos a investigar, porque, yo no me acuerdo, no es porque no lo quiero decir, igual no lo diría tampoco, fuimos a investigar, bajo un faro, de la fuerza aérea, en la parte subterránea, archivos, de estas desapariciones, todo estudiados, lancha, que quedaban, sin los impunantes, sin ninguna agresión, fuimos a, a entrevistar, a, en ese tiempo, el Guadafauna, de Punta Norte, era este famoso, Carlos López, que aparecía mucho en televisión, porque, hablaba con las orcas, decía Antonio, y venía Antonio, no sé Lucía, venía, las orcas, que ya tenían ese nombre, y el tipo, jugaba, y tenía una relación, estrecha con las orcas, a él lo percibió un ovni, un patogador, desde Punta Norte, hasta Madre, después, fuimos a, a entrevistar, un prefecto, un tipo de, un capo de los mares, directamente, a él, él tenía, aparte de ser el prefecto, tenía un yate hermoso, para su familia, para andar por el golf, y dice que, estando con su familia, en este yate, de golpe, ellos, cuando, el marino, dice, cuando se arbola, el agua, es la dirección del viento, y es imposible, que algo se arbore, para todas las direcciones, como que hirviera el agua, eso no existe, bueno, dice, empezó a hervir, a alborarse toda el agua, el agua, al lado de su, de su, de su, el guato, de su oje, y él se eleva, empieza a aparecer una esfera, verde fosforescente, el tipo, un capo de los mares, no tenés miedo, agarró, y se fueron, a partir de ahí, bueno, después se fue a Misiones, bueno, ya hoy no vive, una persona, muy hermosa, fue a Misiones, y fue aquí, como a, a hacer, con sus yates, a hacer, cosas turísticas, bueno, al final, volvió allá, bueno, varios testigos fuimos a ver nosotros, tanto civiles, como militares, y es así, o sea, venía el caso, lo que estás diciendo, el tema de, el tema de la ciudad Geliap, es una de las bases más importantes, primero está una de la Antártida, para abajo, es la más grande que hay en el planeta, la ciudad Geliap, le voy a contar el caso, para que entienda que está sucediendo, no voy a, aunque ya falleció, pero por respeto, es una persona pública, más para edades, más, no es, no sé, había una mujer, ustedes sabrán, se acordarán, un programa en televisión, de, tipo, así, de estos que son gourmet, pero la de la parte vegetariana, era como, no, no sé qué es el nombre, pero no importa, no importa, es muy famosa, ya falleció, y ella tenía, en Córdoba, y Montevideo, que en la esquina de la Florida, que sigue estando, bueno, un hijo de ella, era muy ácido, a venir en verano, al Bolsón, al Río Azura, a Campana, él estaba 15 días, a él le encantaba estar por esa sola, a él, así, viene una vez, como tantas veces, pero no vuelve, entonces, bueno, se activa lo que es, bombero, policía, jendalmería, que hay otra jendalmería, buscando, algo, algún resultado, encuentran, de golpe, la ruiza del Río Azul, su ropa, bien dobladita, pantalón, remera, todo bien dobladito, y la zapatilla, bien colocada, salida de la ropa, ella, se suicidó, o sea, acomodó la ropa, se suicidó, no encontraron nunca cabras, nada, hasta que un día, a esta mujer tan famosa, se le aparece el hijo, y le dice, mamá, yo no estoy muerto, y le muestra una base, esta base, escribió a Geliap, y le explica, mirá, yo en esta base, estoy siendo adoctrinado, por hermanos mayores, o seres de luz, no estoy solo, y le muestra, como imágenes, de un montón de humanos, que están siendo adoctrinados, para lo nuevo que va a venir, en este caso, es importante, el hombre gay, se habla de un ejército, de 77, entre ellos, hay cuatro tripulantes del ARA, ¿de? del ARA, de submarinos, ah, del ARA, sí, sí, y ella ahí, dejó ya de, ella declaró públicamente, esto del tema de su hijo, bueno, creo que lo declaró, y nunca más habló, pero ya quedó tranquila, porque su hijo sabía, no iba a poder estar más en contacto con su hijo, pero su hijo estaba bien, en la base Geliap, por eso es muy común, en esta base, que se lleven humanos, ya pactado ante nacer, no es que agarran a cualquiera, uno, como que antes nace, ni sabe, firmó algo, y tiene que ir, a cierta edad, va a ser llevado, y es adoctrinado, y preparado, para un nuevo, al borde, lo que se, en este caso, es Argentina, después venda la, la tierra en general, al planeta. Una, dos preguntas, en realidad, si me permitís, una es respecto a lo que mencionaste, de la base Antártida, Antártica, que bueno, viste que hay todo un tema, conspiracionista, que dicen que en realidad, está bloqueada, por este, por los militares, para su propio uso, y que hay convenios, con, extraterrestres, de otra índole, esa es una pregunta, si eso es así, y la segunda, que me llamó, ¿está el famoso cubo, en la Antártida, y sabrán, por este hombre, español, o barcelonés, que habló mucho de eso, y no, al Char, hasta el Nación, el cubo, es de seres negativos, altamente negativos, siempre donde hay luz, una base de luz, más solamente, como un esquilio, pasa, en capillan, en eros, es como decir, filtrar las moscas, quien no, quieren que entre, al lugar de luz, hay filtros, que pegan las moscas, que no son, ni recibidos, ni llamados, a las ciudades, estas, de luz, en la Antártida, no estamos hablando, de esta base, yo digo, es una base negativa, la que vos estás proyectando, van los presidentes, grandes gerardas, de la religión, Orra, papas, el chico, que lo buscan también, todos fueron ahí, y después, y nadie dice nada, es a esta base, que se llaman el cubo, aquí van, ¿eh? aquí van, dos pactos, no, 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 no en persona, pactos, vos, es como que, no, no es el nombre que di, eso, vos, es como que te llaman, vos sos un presidente de la nación, tu, 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 bueno, va, depende de vos si querés vender tu alma o no, o si te querés manchar los dedos, por eso es otra cosa, eso es la parte negativa, le dicen el cubo, vos es un cubo, que latino somos, que te podés meter, o salen los sedes, y te contactan, es otra cosa, yo estoy hablando en si de la parte negra, y a ellos no hablan nunca de la parte negra, porque no conviene, hay un plan montado en la tierra, que es como una tabla de alquedrez, que están los blancos y los negros, para que nosotros los humanos seamos ganados, y no pensemos, y en esta misma charla, si hay alguna inquietud en su, que investiguenlo, y piense que vamos por sí mismo, somos importantes cada uno por sí mismo, entonces, no nos quieren descansar de nosotros mismos, este es un plan, muy bien armado, no por terrestres, por eso acá la pelea no es económica, la pelea es un poder, muy oscuro, que viene reinando hasta ahora, pero llega, llega el ciclo a cumplir, más allá del humano, lo oscuro, tiene que darse vuelta, como que se va, y viene el ciclo de la luz, como la oscuridad, como cualquiera que tiene un poder, no quiere largarlo nunca, por más que sepa, va siempre a tirar los últimos estertores, o los últimos salpasos, eso es lo que está pasando, yo pinté un cuadro, los magos oscuros, que tienen la tierra, oprimen a la esfera, o algo así, en sus dientes en él, y vos ves que ya, el mago la tenía todo, los magos oscuros, tenían todo bien navegado, y vos ves que hasta con garra en la esfera, se le está escapando, se les va a escapar, si se va, pero ese tiempo, es breve, porque si viene el tiempo, a qué te refieres, en tiempos nuestros, en breve son 300 años, o son 10, 15 años, no, 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 hay que pensar, que nosotros, los que estamos viviendo este tiempo, se abre en el plano espiritual, no importa si hay ciclos evolutivos, la encarnación, o como original, ya no, este es un tiempo, que se lo mereció, quien tiene que estar en este tiempo, porque, quien se ha eximido, salta a 3 grados de evolución, a la escala evolutiva, porque estamos cerca, de transición, de un cambio de oscuridad, a la luz, no, en nuestra historia, no hay ni romano, ni griego, ni chino, no hubo esto, esto es de privilegio, y hay muchos seres espirituales, que hubieran querido estar recarnando acá, o estando acá, porque es un privilegio, ante comillas, pero no es regalo, y se merece, o hay que ver quién se exige, entonces, esto de los seres, no te preocupes, yo te digo, más cercano estará la Argentina, gracias a Dios, los otros batalermas, me mostraron algo a mí, eeeh, ¿muchas días de oscuridad? no, pero no nos preocupemos, por los días de oscuridad, imaginate, a ver, te voy a aclarar, que me muestran a mí, sin entrar en otro detalle, a mí me muestran la zona de retiro, y era como, era de día, pero todo oscuro, y en vez de haber estrellas, minado de naves, y disparándoles, desde tierra a las naves, y había muchos humanos, como nosotros, que, eeeh, a unos caminaban, como si fueran zombies, estaban como perdidos, y se escuchaban muchas sirenas, en la ciudad, como viste, el decir, chavo, el extremo total, de sirenas, se escuchaban gritos, explosiones, y era de día, y estaba oscuro, ahora, a estas semanas más, yo le iba, en energía, ¿qué pasaba? a mí lo que me llamó la atención, es ver humanos, como nosotros, en vez de tener esta piel, tenían algunos manchones verdes, fosforescentes, que como que le ría, algunos todos tomados, y todos tomaron el cuerpo, algunos fallecidos, otros sufriendo, entendía ahí, que eso, que a quien le agarraba, indefectivamente, te lo iba a comer todo, y lo terminaba matando, pero estos hermanos, elegían, no sé por qué algunos, iban así, algunos fallecidos, otros no, y los montaban en nave, y acá viene una aclaración, ellos pueden, como lo que hablaba Jesús, no entrando en religiones, ellos pueden dar vida, a un espíritu, pueden, pueden restituir, miembros perdidos, a quien está indicado, que tiene que ser, me refiero, que estaba, pero entraste, en la pregunta, que te, justamente, cuando hablabas de maya, tal cual, lo que estás diciendo, la pregunta, viene así, mencionaste, a maya, y a, como, que son creadores de mundos, entonces, digo, hay también niveles de creación, porque, alguien los creó, o, otra conciencia los creó, para ubicarme un poco así, son escalas, escalones, con fractales, de conciencia, es así, es, 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 planos y planos, es, es infinito, inimaginable, tan vasto, que hay de todo, y para todo, o sea, hay seres creadores, recreativos, fíjate, a ver, que es importante, uno ve seres, medio adonis, tanto mujer y su hombre, no hay nadie, no, algunos son feos, o algunas son feas, pero, el ser, los cerebros, del plan para la tierra, son gelatinosos, y re, uno le produce rechazo, de, de, y son los cerebros, no son los otros, que, estos son los que crean el plan, o sea, mucho más luminosos, entonces, hay de todo, estos seres, y fíjate lo grande que tienen estos seres, estos hermanos mayores, ellos nos dicen a nosotros, hermanos, no es un título como maya, decir, ellos dicen hermanos, acá lo mismo no es que uno dice, eh, hermanos mayores, no, ellos a nosotros nos dicen, hermanos menores, por el tenor espiritual, y ellos se autotitulan hermanos mayores, porque tienen otro tenor espiritual, eh, pero no son nuestros creadores, no, no, son hermanos, no crean, bien, no, no, por eso que ellos, siempre te lo aclaran, no los erijan monumentos, somos un medio, no somos el fin, venimos a mostrar un camino, somos intermediarios, entre comillas, yo pinté un cuadro, que se llama el dedo pulsador, vos ves que hay una nave, viene primero, una flecha como que viniera del cielo, del creador, o como se le quiera llamar, una flecha, pulsa el dedo, un dedo así, pulsa como un timbre, que es un pato volador, y este se activa, a trabajar, en niveles inferiores, como en este caso la tierra, y hay una ley muy importante, que ellos si la, la respetan, ellos vienen a mostrar un camino, no pueden obligar a nadie, a cambiar, porque hay una ley universal, que dice, no se puede obligar, a una entidad inferior, en evolución, a que ocupe un lugar, que no se lo ha merecido, y no ha trabajado por ello, ¿podés repetir eso? Tintantín, Tintantín, no se la puede obligar, a ocupar un lugar, que no se lo merece, y no ha trabajado por ello, esto es un lindo ejemplo, pónganle, en un partido de fútbol, no sé, o no sé, bajar en una ciudad populosa, una nave, y bueno, los agarra a todas las orejas, los suena a la nave, y vamos a la luz, no, ¿qué pasa? Si alguien no trabajó por la luz, por ley de afinidad, va a empezar a estar incómodo, porque no sudó por eso, y no se lo merece, entonces eso, hay muchas preguntas que dicen, ¿puedo ver esto? Muchas preguntas, que dicen, pero ¿por qué no bajan a una nave, y ya está, y nos llevan a la nave, no, porque esto es por ley, por ley de cada uno que se esfuerce, ellos no pueden cargarse con karma, porque ellos están en otro estado, y lo bueno y lo más grande es eso de ellos, muchos de esos seres, la mayoría, siguen evolucionando para arriba, algunos, eligen, por amor, misionar, en lugares inferiores como el nuestro, es una grandeza, humildad, sencillez, no dando bien su personalidad, pero fíjense, porque la idea, quien más evoluciona, es el que elige esto, quien más trabaja en los estados inferiores, es como Juan Samuel Gaviotta, acuérdense, Juan Samuel Gaviotta, ¿qué pasaba eso? Él eligió, bajar a su, a su bandada, y bueno, él fue el que, realmente fue maestro de esfuerzos, bueno, eso. ¿Y la maya era regente de Erz? Sí, maya era regente de Erz, es buena tu pregunta, porque viene del tema del, de Gaviotta. ¿Y será por eso que, por lo menos yo advierto, que en todo el camino, viste, Don Gamira, está la famosa puerta del cielo, que mucha gente va, para el tema de ver las luces, que bueno, a mí me parece que está bien, pero como que yo no encuentro que otro sentido que tiene, que tiene ese camino, es como la puerta del cielo, literalmente, como que finalmente, como una apertura, porque me llama la atención, por lo menos de haber circulado el camino ese, la cantidad de vocaciones que hay de la Virgen, y esa energía femenina, entonces como que lo vinculé, si bien obviamente que maya no es la Virgen, bueno, aparte, bueno, libertad de cada uno de creencias, yo porque tengo mucha afinidad con la Virgen, es como que, en una de las tantas recorridas que hice, me terminé dando cuenta que la puerta del cielo, es eso, o sea, es un cielo interior, uno de los nombres de la Virgen justamente es puerta del cielo. totalmente, hay un tema, a ver, a ver, también era de gente, a ver, eso a mí me, no me queda de esto, pero si no, volveme a después, pero voy para el tema de Lara, me encuentro, oh, no lo sabía, cuando empiezo el tema de Lara, se me muestra, quién es la que conduce a la ciudad de Geliab, ahora, maya, es como decir, oh, cómo andás, qué haces, no es alguien que, no es alguien que, no es alguien que, cómo se ve a este tipo, cómo se ve, me encontrás con alguien que, yo, yo, entendí todo, por qué lo de Lara, por qué, eh, me dieron un montón de información de los que están ahí abajo, y todo, y todo, y esto lo va a hacer más que para un futuro, con el tema del hombre gris, es muy importante, y mal, qué pasa, esto, igual, con mucho respeto, los lugares, bases, no en la parte submarina, ciudadanos, ciudadanos, no en la parte submarina, no en la parte submarina, sobre todo, está en una onda hoy, no por la base, está dado por, porque es un ciclo natural, está en negativo, hoy las experiencias no van a ser muy positivas, porque los que reinan directamente, los habitantes, son los que saben que en algún momento van a pasar a frente a ellos, por eso hay que tener ciertos cuidados, hay muchos mercados perros, hay muchos, yo soy el maestro, hay de todo, eso se va a tener que cortar cuando, cuando, emerja, la verdadera regente, que es maya, maya fue reina, más reina, ponen en 88, antes, era, maya estaba esplendorosa, en todo el tema, en la vida, en la vida de, de Ángel Cristo Acobrani, un tipazo, un amigo, un hermano, después se fue, porque son ciclos, ahora, como venía el ciclo de Ingeniería de Argentina, luego de que vos estás diciendo, por qué, vos estás hablando a mí de una cosa, que la tarde la vamos a hacer con ustedes, creo, unos, dicen Virgen, dicen Jesús, dicen Dios, claro, estamos, no importa, hay que respetar y está todo bien, hay palabras que dicen yo, ¿qué pasa?, yo no quería la Virgen, ahora sabés que, tengo contacto, en la ostensa global, con la Virgen, la Virgen, que busqué, porque tenía, tenía, un, ya, tenía, rosa y celeste, y todo aquello, una cosa hermosa, la Virgen, sí, pero entendí, que es un plano virginal, no la Virgen, que nosotros conocemos, y el plano de un Jesús, un Cristo, es un plano crístico, ellos hablan, de que el plano crístico, está más allá que ellos, está más alto que ellos, ellos, fíjate que están, hablan en la, en una profecía, que Cristo, de fuera, viene con sus huestes, ya viene de otra manera, viene para que le den, me importa, si le dieron o no le dieron, es discutible, que usted es crucificado o no, que tuvo un hijo con Magdalena o no, me importa, va a venir con sus huestes, sus huestes son los hermanos mayores, su ejército de luz, eso no son los hermanos mayores, entonces, está bien, es un plano virginal, la puerta del cielo, es eso, pero ojo, que, yo fui hace poco, cuando tuve la pilla, hay que entender, cuando uno puede, la puerta está abierta para la luz, y cuando la puerta, o está cerrada, o no está abierta, hay que entenderlo, porque como, si no me llevo, me llevo la puerta, no sé, me la agarró, me la agarró, me la agarró, no sé, digo, aunque pueda, no coincide, no importa, ya hablamos antes, que la verdad no la tengo, y puede decir, nah, este es un trastorno, y bueno, soy un trastorno, uno sabe si lo viven o no, pero haz fe que quiera apuntarlo. A raíz de lo que decías de la Virgen, o de Jesús, mejor dicho, que hay desierto, con caballo de Troya, la experiencia que cuentan, es que fueron a compartir la vida con Jesús. Yo no conocía a JJ Benítez, pero porque lo conozco, o sea, era muy amigo de Pedro Rumaní, y a mí me invita Fabio Serpa, de un programa en Canal 13, que se llamaba, creo, más a hacer a Cuarta Dimensión, y estaba JJ Benítez, compartimos hoy. Te puedo decir, con la sabedad del caso, y con respeto a JJ Benítez, para mí está el tercer libro, después no, crean lo que quieran, él voy a hablar hasta en contra, muchas veces, los patos doladores, hermanos mayores, no importa, cada uno está en lo que tiene que estar. yo conocía a JJ Benítez, iluminado, porque en un momento, se sacó en un libro, quedó el tercero, él plantea como un interrogante, a ver quién lo ayudaba, dice, estaba medio encriptado, que dejó este astronauta, o este viajero del tiempo, decía, aquí me ayuden los lectores, por favor, quígame, yo tenía decisión de esquivo, lo que yo sentí de él, y tengo su vuelta de correr, esto es lo que te puedo decir, de conocerlo, ahora, en esto, en este, por eso en este tema, creo que hay que tener cuidado, con uno mismo, uno cuando se sube un caballo, o sea, la tenis toda clara, y lo peor que te puede pasar, en este tema, con los hermanos mayores, cuando te querés algo, cuando, no sé, dejás de hacer lo que tenés que hacer, que ellos te lo dicen, lo que tenés que hacer, para así, uno suma una ruta, y la humildad y sencillez, porque sobre todo las cosas, es que uno no es nada, ante lo, no somos nada, uno mismo, yo te puedo decir, soy humano, y me equivoco bastante, no la tengo re clara nada, no tengo la vaca atada, al contrario, y eso es bueno, porque también, eso te hace trabajar mucho, lo que es la humildad, la sencillez, el despersonalismo, fíjate a mí, un tipo de revolucionaria, pintando cuadros, que empiezan con esto, yo estuve trabajando, me dieron por el show, me dijeron, ojo, que tu persona, no se anteponga, como más importante, que la obra en sí misma, te bajaron el martillo, listo, bueno, es laburo, es laburo, por eso, soy un copiador, no se si está, más o menos, quien eras vos, no, yo te iba a preguntar algo, el hombre gris, que se habla, se está hablando, como va mucho ahora, que Parravicini, se está hablando cada vez más, que se supone, que es humano, o que es algún, te explico, te explico, Pedro Maniuc, en la época del proceso, era el único, por Parra, porque era el discípulo directo de Parra, Pedro Maniuc, en la época del proceso, era el único, que sabía, así, esto, él sabía esta imagen, si él lo vea, sabía que ese era el hombre, como sabían muchos, que él sabía eso, menos que se lo querían sacar, para matarlo, es así, a un grote de chico, lo pueden matar, es un árbol grande, no lo vas a tomar, es menos cercano, lo voy a suceder, en mi caso particular, recibo un cuadro, recibo lo de él, no como figura humana, te digo, a ver, es un humano, pero con cierta escala, él no sabe nada, hoy lo vas a encarar, no sabe nada, ni su entorno, sin familia, no sabe nada nadie, lo tiene desguardado, solo cuando ocurra la cosa, la mayoría del bocho, no literalmente, para que tenga que cumplir, el rol de ser presidente, de la nación argentina, como, es un hombre, es un hombre, más allá, hay un grupo grande, que va a estar, un riñón importante, que va a tener, por eso que hablamos, antes del ejército, de 77, va a ser un ejército, encubierto, no un ejército común, encubierto, va a trabajar, alrededor del hombre, entre eso, va a haber, cuatro tripulantes del arco, te voy a decir, en relación, a una cosa, que dijiste, algo muy personal, los desaparecidos nuestros, de mi generación, mis hermanos, mis compañeros, mis amigos, lo mismo, soy sobreviviente, en esa etapa, los desaparecidos, hay posibilidad, no, no, no tiene nada que ver, una cosa con la otra, perfecto, es lo mismo, me lo trae preguntaron, del, de este, avión, ¿del avión, el DC-4, el 42? No, del avión, de Malasia, no, no tiene nada que ver, aparentemente, están guardados, en un, había gente muy potente, adentro, están vivos, con nosotros, está ahí todo, no, no todo es la misma, no, no, quedó medio inconcluso, bueno, te digo, recibió un cuadro, se llama, Méndolar, y está toda la parte espiritual, y ahí está resguardado, dentro de eso, su verdadero nombre, no lo vas a engañar, ahí, a ver, hay alguna cosa, no puedo contar, que engancharía, lo del tema, en mi caso, con el nombre de Luis, en algún momento, si será, lo hablaremos, no es ahora, pero, que tiene que ver con la pintura, y bueno, este año, bueno, digo, para nosotros, argentinos, no faltan, no importa, si somos de otra nación, no importa, como abrazo, somos todos argentinos, no importa, la nacionalidad, Argentina en sí, por eso habla la policía de Paravicini, vivirán adelantados, desde la revolución francesa, Don O'Leone, lo mismo coinciden, los dos del hombre gay, Don O'Leone, más crudo, para decir las cosas, de los tantos cadáveres que va a haber, del levantamiento civil, ¿no falta mucho para eso, Eduardo? Que no falta mucho. No, no falta mucho, yo estoy atento a señales, pero por el otro lado, por lo que no puedo decir, eso a mí me da la pauta, hoy no la tengo, no tengo, el primer hilo para agarrarlo, cuando aparezca, sé que ya empieza, empieza la máquina a andar, y ahí sí, esto no voy a hablar públicamente, pero sí, amigos, nos vamos a hablar, siento, nos falta mucho, falta que toquemos fondo, todavía, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, aparte no soy yo, es que, somos parte de lo mismo, y tomamos la misma, a mí también lo es, pero, es tocar el fondo, para recién levantar, no tocar los costados, no es que lo diga yo, no, no armó, la tres en la casa, es así, a mí también, puede haber muchos hermanos, hasta puedo morir yo, no sé, porque sé cuál es el destino, pero muchos hermanos, este inocente, van a morir, eso no lo manejamos nosotros, sí, nos falta mucho, para mí es interesante lo que es, el muestreo, de lo que pude ver, fuerzas armadas nuevas, o sea, nosotros nos han denigrado, pero más, desde todo, de toda la, la escala de la sociedad, si vemos un uniforme, es esto, si vemos aquí, si vemos aquí, con el gorro, o sea, se va a tener que revertir todo, porque, esto viene, una orden desde la luz, donde Argentina, va a dejar de estar dividida, y va a ser un faro, hacia el externo, que ahí vendrán los de Europa, vendrán quilombos, que se van a acelerar, y Argentina va a ser, en adelantado a vivirlo, que después el mundo va a vivir, pero Argentina va a ser un faro, y también está Sudamérica, está Uruguay, está Brasil, está Chile, pero nosotros está dado, que va a aparecer ese hombre gris, y ese hombre gris, es muy poderoso, a ver, tiene su posición social, bajo perfil, pero está bien plantado, él ni lo sabe, ni nada, este, pero es una persona, bueno, que está indicado, dirigir, pero va a necesitar en Argentina, ¿qué va a pasar en Argentina? Hoy está todo dormido, cuando él emerja, o cuando empiece el plan energetico, o a mí en mi caso, puedan venir a unos detalles, es como que va a haber llamitas, en toda Argentina, en distintas provincias, que van a hacer esto, y van a adornar todo el plan, no hay un solo tipo, es un grupo, él es importante, la antena, pero es un grupo, un riñón, y en Argentina va a hacer esto, si no, no se cumple, no es que él tiene que ir a Tucumán, va a haber toda una, como una esfera, ya armada desde arriba, para que Argentina haga esto, claro que no va a ser fácil, no me quiero imaginar el tipo este, como lo van a iluminar, para enmendar este barco, para enmendar hoy lo que vivimos, bueno, bueno, eso, si, te digo, yo lo siento de corazón, faltan detalles hoy, vamos a esperar, hace un año eleccionario, puede haber problemas, hay muchos poderes, que están en pugna, jugando, no importa acá, a mí me interesa el humano, no me interesa, qué camiseta tiene cada uno, porque dentro del humano, es taro verdadero, eso tenemos que entenderlo, porque nos marca la diferencia, pelearnos con este, este no sirve, aquel, esa religión, no, miremos adentro, de ahí empieza la unión, porque esto está todo, es un buen plan montado, lo dijo, acuérdense, vos lo sabrás mejor, lo que te me vas a ayudar ahora, Churchill, cuando dijo, ¿en qué año dijo? dijo que la Argentina, había que dejarla crecer, porque si no iba a ser un peligro, para el resto del mundo, Churchill, ¿en qué año fue? en el 45, después de la segunda guerra mundial, bueno, él la sabía nunca, no fue que el Habano reformado, la sabía nunca, igual, igual, viste, vos sos moderado, pero viste, estamos probablemente, a días o semanas, de que ocurra lo que, Edgardo muy diplomáticamente, trata de explicar, esto no falta nada, y no, no, no analizamos un solo componente, juntando 10 componentes, se cruzan todas las líneas, después del 20, no lo sabemos exactamente, pero, sí, sí, mira, se habla de más, pero, bueno, en esto hay que ser cautos, porque los signos de arriba, no los conoce nadie, bien como él, está, no, y con eso, también viene como un blanqueo más, de todo este tema, o se va a seguir siendo, hablando así, con él, muy abajo, con él, va a haber un blanqueo de usted, no tampoco es Cristo, porque hay distintas religiones, no tiene que tener respeto, él tiene que unir, no puede separar, no, vos sí, vos no, no, él va a ser, ¿no oficialmente todo esto, o va a seguir siendo, como un tabú? Lo que pasa, a ver, a ver si podemos aclarar, desde este punto, hoy estas pinturas, no son mías, yo me muero, el copiador no importa, importa la obra, aparentemente, este hombre, va a tirar, como un reguero de polvo, las pinturas, que hoy, sí se conocen, se conocen, porque va a valer, son como páginas, para el futuro, para lo que va a vivir, el futuro y otro futuro humano, sí, pero tampoco, imagínate, sí va a ser, pero todo bastante tranquilo, porque si no, un ateo, ¿qué dice? Si el ateo tiene lo mismo, que tenemos todos nosotros, digo, o sea, capaz es muy mejor humano que uno, que está hablando del tema, entonces, es la unificación, y bueno, lo van a bajar las líneas, creo que sí, por algo, algunos verdaderos flores serán, pero va a haber mucho de encubierto, porque, imagínate, la parte oscura, no es que vos la volteaste, la líneas, está domicida, y hay importantes, en las armas, o sea, vos sabés que cuando hay soldados, soldados, o con cargos importantes, este lucha para la oscuridad, este lucha para los, cuando se encuentran, no se pelean, se respetan, porque cada uno llegó por logro propio, en esto es lo mismo, hay soldados de la oscuridad, que te tenés que sacar, no es que vos le vas a rendir, sacás el sombrero, porque el tipo llegó a eso, trabajando durísimo, y es soldado de la oscuridad, no cualquiera, y el que es soldado de la luz, llegó a esto, porque su doble trabajo, ¿entendés? Entonces, en eso hay que empezar a entender otras cosas, ¿viste? de que después cada uno verá, no sé, eso lo manejarán arriba, ¿quién va a ocupar lugares? o ¿cómo? ¿de qué manera? Es un poco, este hombre, van a ver, este hombre aparentemente no viene con experiencia, a ver, vamos a decir algo, que puede ser igual que no sea real, él es muy católico, muy vaticanista, muy papista, no sabe nada del tema hombre, no le interesa, ni está en sus ordenadas este tema, es evidente que a él, si es el elegido, entre comillas, cuando tenga que asumir, va a tener que necesitar ciertas decodificaciones, que él no lo vivió, y va a estar todo armado un equipo, para eso, decodificar cosas de los hermanos mayores, pero los hermanos mayores manejan, un lexismo que no es común, muy parabólico, te digo tal cosa, y significa, di cosas más, y vos agarrete para acá, y por acá, o sea, es todo un trabajo, por eso esto tiene que ir a poco, con otro tipo de signos, ¿te confundí más? no, 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 subieron los nombres de Grabois, que es gris, Grabois, hay como una, yo creo que no hay, pero no, ¿Gravoy? ¿el de Venezuela? no, 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 representante del Paso, el representante del Paso, vaticanista, te lo dice la profesión, no es ni político, ni militar, ah, no, 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 no está hoy, que es muy social, pero bueno, es político, este tipo, hasta guarda espaldas, tiene, actualmente, tiene su posición social, plantado, pum, es un referente, pero es de bajo perfil, no es conocido, no, no, acá en Chablín, no vive, acá en Chablín, no, en Chablín, no, 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 ya la van a ver, y chao, si la mejor. Eduardo, con respecto a esto también, es decir, todo lo que están planteando ahora, las, las, muchos divulgadores, respecto al plan Nesara, que fue en los años 80, ahora pasó a Gessara, lo nuevo que se va planteando es del sistema financiero, que lo ponen como un plan, este, que fue, hecho por los hermanos mayores, claro, pero ella tampoco, pero quería tu confirmación, me parece una manipulación más, muy interesante. esto está manejado, imagínate vos, que eso está sucediendo ahora, con, bueno, olvidate, esto es más de lo mismo, ya, los presidentes, hoy, actualmente, bueno, hay, no quiero entrar en este tema, porque es negativo, y si no, no queremos negativo, no, pero comento algo, si querés, pero no, no queremos, la luz, siempre, es más fuerte que la fluya, hoy ya sabemos que hay presidentes reptilianos, otros que no son reptilianos, pero son captados por reptilianos, les hacen sucia las manos, para que laburen, este es un plan, muy bien, peregrineado, de antiguo, entonces, este, no tiene que ver, si los seres, estén negativos, sí, no los estén de la luz, más allá, esto está permitido por la luz, no es que se les escapó la vizcacha, no, todo está dentro de un orden, ciclo negativo, la luz, se aparta un poco, se termina ciclo negativo, y toma posesión al ciclo positivo, dentro de un orden superior, pero no se puede salir de falsaje, esto no puede salirse, de lo que ya está programado, sino chao, y no estamos en el horno, más allá que, nos gobiernan, hoy hay extraterrestres negativos, contactos negativos, entonces hay que cuidarse mucho también, hoy uno viene, viene vestido a dos cientos, o la extraterrestre viene vestido a dos cientos, por eso es que hay que, sentir, ¿quién tengo ahí? oh, sí, divina, divino, no sé qué, no, sentir que entender adelante, porque hoy está todo muy disfrazado, hay humanos, no de Ciudad Gelia, humanos negativos, trabajando, pilotando naves, terrestres, dadas por esas terrestres, la tecnología, internet, está sabido, W, 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 6, 6, 6, ¿qué se hace? Hay una raza estéril, negativa, extraterrestre, que es la famosa área 51, es una raza estéril, no pueden propiar más, bajan, se contactan, son los que manejan ciertos niveles, y piden a cambio, dan tecnología, piden humanos, para trabajarlos genéticamente, eso está sucediendo ahora, por eso también las vacas que son mutiladas, y todo esto, pero vos quedaste, ¿está todo bien o quedamos? Sí, perfecto, vos, ya está, ¿quién más quiere? ¿coco? ¿puedes decir de dónde viene Maya? ¿puedes decir de dónde viene Maya? Ellos, nunca dicen del lugar que vienen, Maya, si yo te puedo decir, es un ser dimensional, hay algunos seres que vienen de planetas, o otros planetas, o otras galaxias, nunca te dicen ellos, por lo menos a mí, de qué lugar vienen, porque vuelve a pasar lo mismo, o sea, no es ellos lo importante, sino el camino, después habrá otros que sí, le dirán, yo tengo muchas dudas, así, Pleiadiano, Arturiano, un montón de cosas, o quinta, sexta dimensión, sí te digo, son seres dimensionales, porque ellos, vos, con ellos entras en lo que es la puerta cuarta dimensión, la cuarta dimensión, que es la profunda, vos haces así, así, y no encontrás límite, alto, bajo, es vasto, de ahí empiezan las otras dimensiones, ellos se mueven mucho en la cuarta dimensión, de ahí pueden, hay planos, subplanos, mundos paralelos, hay un montón de, ellos, te puedo decir, son seres dimensionales, la raza que a mí más se me contactan, son tipo Maya, Nicolás, Lea, Alan, Marcos, hay otros seres también, pero son, tienen otro tipo de trabajo, que hacen, después los jugadores, sí, veo un montón, que los tengo que pintar, pero no, no dicen, igual, yo no haría esa pregunta nunca, o sea, no me, no es, en el contacto con ellos, hay cosas que como que te bajan, viste, te bajan una, comportita, es como que, indirectamente, el tono, el tono, aparte te manejan ellos, vos los tenés adelante, como hablábamos antes, y te manejan, en vez de que vos es un pensamiento, te lo van a contestar, y vos no estás, viste la cabeza nuestra, es loca, como dicen, la loca de la casa, le dicen a la mente, bueno, ahí la loca de la casa, te puso tranquilo, recibe lo que tiene que, como pensamiento, y ellos contestan, no por boca, no por palabras, sino todo, ellos manejan lo que es la telepatía, pero, desde una palabra de ellos, se puede escribir un libro, y ahí está la interpretación, muchas veces, yo he hecho malas interpretaciones, cuando empecé con esto, porque hay que entender los códigos, como lo manejan ellos, te mandan, te dicen, o te mandan, ahora voy a contar algo, medio cortado, no todo, bueno, cuando me muestran a mí, esto de retiro, les comenté, las naves, me muestran, que vienen mis viejos, mi vieja y mi viejo, hablame, esto era en retiro, viene, agarro a mi vieja, no sé qué le digo, y mi vieja se la bota, y se habla, y se pone, viene mi viejo, que mi viejo me entendía más, en estas cosas, lo explico, y ella es así, y se va, le habla a mi vieja, y se va, ¿qué le dije yo a mi viejo? después de esto, che, ustedes van a estar vivos, cuando ocurra todo esto, ya están muertos los dos, ahí entendí, después empecé a mirar detalles, lo que me dijeron, hay cosas que a uno se le escapa, que ellos, hay detalles que tenés que mirarlo, porque, claro, nada que ver, están muertos, y así muchas cosas, los hermanos mayores, siempre se contactan ellos con vos, o vos tenés la posibilidad, de contactarte con ellos, a voluntad, o de alguna manera, no, ahí está la cosa humana, ponela, en un momento el orgullo, ellos saben tu necesidad, si pido, cuando pedís, muchas veces, en tu pedido, si es egoísta, no aparece nada, pero si no puede aparecer, no manejan ellos, no manejan nada, a ver, ellos te hacen algo, yo te voy a contar algo, que viene a esto, que te has diciendo, ellos te hacen un trabajo, hace muchísimo, también a mí no me lo hacen, vos de golpe, estás, viste, repasado, resaturado, mal, viste, estás totalmente mal, y, ¿quién? No, 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 nada, 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 y ellos trabajan, es doloroso, la cosa es así, con la mano de ellos, que pueden hacer esto, manos más flacas, dedos más largos, de los medios flacos, y hacen esto, así, ¿qué pasa? una vez que te aprietan, esto empieza a bajar, dolor tremendo, y sin insensibilidad, va bajando, hasta que terminan los pies, después vuelve, sube, vos no tenés más dolores, parecés en cero, más m, ¿eh? como te escanean, te limpian todo, ¿qué pasa? yo en un momento estaba muy jodido, me puse posición, lo que tenía que hacer, pedí, no apareció ni el loro, ¿entendés? porque tenía que vivirla de esa manera, entonces lo hago, me pongo, en el taller, chapé pintura, nada, una aparición del loro, entonces, digo, uno va aprendiendo, como es la relación con ellos, uno entiende, después que son, grandes trabajadores, no pierden el tiempo, están misionando, y uno no es nada, entonces, no pido nada, puedo pedir por otro, no sé después, no es que yo tenga un ser, che, anotar el nombre de este, a ver qué paso, el nombre de aquella, no, pido, elego el pensamiento, me venía con la piedra, ahora no sé qué pasa después, porque le voy a comentar algo, que también es bueno entenderlo, uno no sabe, quién puede ser curado, y quién no puede ser curado, el humano no lo sabe, a mí ellos en un momento me muestran, que era la pampa, de noche, un campo, eso llano, y amplio, y a mí me preguntaron, aéreamente, había miles y miles de personas, humanos, como yo, que iban avanzando, caminando, y había una nave, en un momento, una nave, tipo plato, pero abierta a la mitad, y con una rampa, entonces, la media que iban acercándose, hacia la rampa, se iban, haciendo un embudo, para poder acceder, a esa nave, por ahí me muestran, después me hacen entrar, y ahí había una de, había dos masculinos, haciendo imposición de manos, y entraban, esto parece un verso, tipos con, silla de ruedas, muletas, ciegos, esto era un colchón raro, donde los apoyaban, cristalinos, acomodaban según el cuerpo, el peso, y estos dos seres, vestidos con monos blancos, hacían imposición de manos, bueno, y la muleta, dejaban la muleta acostada, y la silla de ruedas, salía caminando, y el ciego, salía abriendo, lo único que me acuerdo, todavía siempre, una mujer de ellos, una femenina, yo estaba sentado así, en línea con los que curaban, acá, ella y yo, y ella me iba explicando todo, lo único que me acuerdo, es esto, que vale a lo que, a lo que voy a hacer, le voy a pedir un flaco, en la camilla, un hombre, no nos conocía, y bueno, esto era así, lo mismo, y me muestran, toda una película en la vida, un tipo, hdp, de lo peor, guacho, todo mal, una seana así, me lo voy a poner, y ella me dice, ves que a todos, no se los puede curar, se ve que pedí por el tipo, o es lo que tenía que aprender, lo único que me acuerdo, y vale, por eso nosotros, entendemos pocas cosas, o lloramos mucho, también no hay que ser insensible, por las enfermedades, o los dolores, o por qué me pasó esto a mí, bueno, creo que tenemos que ir un poquito, como decirle de a poco, abriendo nuestras cabezas, teniendo como más frecuencia, hacia una apertura, de otro nivel, porque ahora se viene una nueva era, la nueva era, más allá de la parada linda, o era de luz, es, la tierra, va a ocupar, y tiene un escalón, que es como el nuestro, medio dormido, bastante dormido, con quilombo como tenemos, la tierra está igual, nos alberga, está igual, la tierra, va, a dar un paso arriba, en la escala evolutiva, el sistema solar, y la galaxia también, vamos a ver la tierra, va a subir un escalón, superón en la escala evolutiva, los humanos, que habiten, esa nueva tierra, van a estar afín a esa tierra, estos que siguen pegados, van a ser absorbidos, por otra frecuencia, u otro planeta, famoso el Coulos, pero por qué se llama también, no solo, lo importante, es que, como esto, ahora tenemos una reunión, costa, más, costerráneo, vecino, esto, de acá, en la nueva era, los humanos que vivan, van a convivir, directamente, con los hermanos mayores, donde los hermanos mayores, van a estar sentados acá, transmitiendo, vivamente, de palabra vida, cómo es su mundo, cómo fue su experiencia, imaginate el crecimiento de ese humano, por esa palabra viva, te queda grabado, lo que está diciendo, y aparte, el área de luz, hay una partícula, no va a haber matanzas de animales, el humano va a vivir, más de mil y pico de años, sin enfermedades, y hay una partícula, que esto decía, lo decía muy bien Pedro Román, hay una partícula en el aire, que va a estar dentro del aire, lo que respiramos, y donde penetra esa partícula, en la mayor oquedad, o profunda, o más oscura, si penetra la partícula, ilumina todo, o sea, casi no va a haber cubas oscuras, no va a haber lugares oscuros, y casi días eternos, bueno, me fui, no sé si, como te sostienes, en tu integridad, querido amigo, como en las tortas del techo, no es fácil, para vos no es fácil, acá hay un soporte, yo sabé, bueno, no es fácil, no, no es fácil, yo peleo con mi ser oscuro, como en oscura todo, todos tenemos lo oscuro, y lo blanco adentro, y está en común, como reinar para afuera, es muy fácil, reinar para adentro es difícil, Dice, yo peleo, crezco, gracias a Dios, sí, los hermanos sé que ellos siempre me van a sacar de, cuando estoy por caer en un pozo profundo y de este tiempo me hundo, me van a sacar, lo sé, agradezco a Dios. Pero tengo mis peleas, o sea, soy humano. ¿Cómo maneja el miedo así? No sé si tenés miedo al principio. Soy, puedo hablar medio burlamente, soy muy cagó. Muy cagó. Muy miedoso. ¿Qué pasa? A través de la experiencia, ellos lo que te hacen trabajar es el miedo. Porque el miedo anula. Si algo me está molestando, algo pasa, en algún lugar me está molestando, pido asistencia. Para algo que me está sobrepasando a mí, entonces pido asistencia. Pero yo también hago una luz pequeñita así de chico, por lo que viví de chico, un tipo vergonzoso al mango, tener que ir al chal, la exposición adecuada, todo, al revés de mi personalidad. Claro. Y la parte cuando iba a ir a la estancia, iba solo, ¿cómo lo pude? Bueno, ahí está bueno te voy a comentar algo. Yo empiezo a tener experiencias, y empecé a recibir bocetos, pero a mí la pintura, nada que ver, no me gustaba. Ni era de mi joven, ni sabía pintar. Yo lo que me pido más referencia, aparte, no, sino mental, así, la pintura, sino más cuando... No, ya sé, pero voy a llegar a esto, voy a llegar, tranquilo, ahora sigo, ahora voy a este punto, para que entiendan. ¿A dónde? ¿Cómo llegó la aurora también? No es que dice así, y cae. Bueno, mi familia empezó a aislar, amigos empezaron a mojar, como yo estaba loco. De ahí escribo una carta muy profusa, tres hojas, oficio, y vuelta, a Pedro Románio. Yo tenía 18 años, hermano. Le digo si estaba loco o no, porque bueno. Él me cita a su casa, cuando yo hablo con él, bien, de todo esto, con todo lo detalle, me dice, yo tengo lugar para vos. Y este lugar resulta ser la estancia de la aurora, era secreto en ese tiempo. Bueno, cuando voy, voy con un sobrecerrado, no supe, nunca supe, dirigido al proyecto de la estancia de Pedro Románio para Tona. Y ahí viene lo que vos estás preguntando. Cuando se empieza a reír, se va con la carta, sale Tona con un álbum como de fotos, en vez de tener a su nieto, su hijo, su señora, tenía fotos de seres, naves, bocetos, en colores, en blanco y negro. Y me dice, mirá, que si te puede aparecer uno de golpe a la calle. No, yo me pegué en las patas. No estoy preparado para eso. Yo no estoy, me puedo agarrar un 5, pero algo, no estoy preparado. Eso sale. Mirá la necedad, el tipo que después, sabían de estar, digo, esto se me aparece en un gran lado, él me indicó donde acampar. Solo 20 y pico de días estuve. Rezaba o viniera alguien para que viste, no estoy asombrado. Gracias a Dios, mirá, yo me acostaba en la carpa, tenía una bolsa de UV, alta, y me envolvía los ojos, y la orija con la toalla, y la bolsa mía está acá arriba. Súper miedoso. Gracias a Dios las cosas ocurrieron de día, me fueron preparando, nunca se me apareció nadie de golpe, sabían que iría yo. No me querían voltear. Entonces, pero todo es, ¿qué pasa hoy? No es que yo no sea miedoso, soy humano, pero ya hay otra cosa, ¿sabés dónde estar, dónde no estar, cuánto tiempo estar, o si tenés que estar abriendo a una murga por alguna investigación, podés pedir una asistencia, hay otra cosa, no es que no sea miedoso, pero ya puedo andar en la oscuridad, y ando en la oscuridad. No, el miedoso lo digo yo por parte mía, por experiencia mía. Martín, esto lo trabajan ellos, no te preocupes, yo sé lo que has vivido, pero es tiempo al tiempo, a mí fue ellos que me manejaron, no sabía pilotear el miedo, tenía miedo de estar solo en mi casa, dormía con una luz, no quería ir al baño porque estaba oscuro el baño, estaba del tomate. Después, después, por eso te digo yo, no, conozco tu historia, tranquilo Martín, dejá que las cosas fluyan, y te van, ellos arman rompecabezas, no es que te dan el chato armado. eso es el rompecabezas. Bueno, entonces, bueno, uno después ve la pieza que sigue, no, espérate, te arman esto, cuando te empiezan a dar, te van a armar todo el esquema para que vos te sientas tranquilo. Hoy no es el momento, no es tu tiempo, ellos lo saben, igual conmigo siempre contaban, lo que quieran, Martín, pero es así, estate tranquilo, te está dando el tipo más miedo sobre él, por eso te dije cagón, disculpando la parada, re, ¿está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está muerto de fiel? ¿Ustedes, eh? ¿No tenés miedo? ¿Perdón, Carlos? ¿Cuál es el peligro de no tener miedo? Y no tenés una barrera, no tenés defensa, porque el miedo en equilibrio es una defensa. Aquel que va y va y va, va al barranco, se tira al barranco, es natural en el humano, el miedo, en él, todo en su equilibrio, por eso el miedo anula, cuando eres muy miedoso, chau, fuiste porque no haces nada, te anulaste, te quedas. Ellos, por eso que ellos te aclaran, como el miedo, no es que te dicen, no, ya sos, no, no sos, vos sos humano, pero te trabajan, porque ellos, fijate, mira, morirían en la aurora, viene el caso del miedo, una mujer, hoy está cerrada en la aurora, estamos hablando de historia, nadie fue en la aurora, porque este maúmio no se habla mal, en ese tiempo, cuando a mí me dan la piedra, personal, a un rosarino le dan otra piedra personal, y a una mujer, la pocha, le dan una piedra así, no, la de la pocha era sentada, la de este rosarino era como la mía, con las manos, igual que la mía, la de la pocha era una piedra así, y le explicaban a cada uno para qué era la piedra, la pocha era para sanar, pero que le aclararon, le dijeron, ojo con quien, a quien das esa piedra, si negativo, le va a sacar el poder, pero vamos a otra cosa, a lo que voy a decir el mío, cada pocha le dio una piedra, imaginate, buena mujer, buen matrimonio, todo, pide a Tona, Ada, sí, Ada, ¿estás escuchando? ¿estás escuchando, digo? ¿cómo? estás escuchando? por supuesto, no me dices para nada, a ver, Ada, ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? las piedras, las piedras, las piedras, las piedras, las piedras de pocha, en el momento que pasó con las piedras, vamos a ver lo de Martín, la pocha, como ya estaba avanzada, en el trato con las piedras, con los hermanos mayores, y una piedra, como que tenía cierta, pero nunca había tenido un contacto directo con los hermanos mayores, ¿qué va? va a Toto, y le dice, Toto, yo necesito ver una nave, bien física, y un ser, verlo, que a mí, que esté yo sola, que sepa que es para mí, no hay esperar, entonces averiguó Tona, dice, mira, mañana a las 12 de la noche, en tal lugar, un lugar que se llama, Arroyo los Chanchos, de noche, embutó vacía la vegetación, ay, que está ahí, vos y yo no estaríamos, bueno, le dice, mañana a las 12 de la noche, te esperan allá, vas a tener contacto, vas a ver la media, vas a ver el dulceo, sola, bueno, empezó, se fue, a mitad de camino, se quedó en las patas, yo estoy marañando oscuro, volvió, al otro día viene, y, le dice, pocha, ¿qué pasó? No, estuve en medio, viste, no estás preparada, por eso es oro, sabe, ¿entendés? Se fue, se rasgó con la bola de las patas, y así termina después, la piedra que hizo, ella tenía un hermano, copié en Montevideo, y el hermano estaba mal, sintió que no se le tenía que dar para tocar, se lo tocó, estació en mil pedazos de piedra, se enfrió, no trabajó, ese fue el error, como el hermano, como el hermano flaqueó, no entendía el mensaje. Hedardo, ¿tenía algo que ver el cura que le hicieron? ¿El padre Pío? ¿El padre Pío? El padre Pío. Bueno, a veces voy a decir también esto, voy a ser sincero. Yo estaba en la estancia de la abro, ahora, viviendo experiencias, reí de acá, nunca había el padre Pío, empezaron a hablar del padre Pío, veía cosas raras, que no me gustaban, bueno, todo bien, empecé a tomar bronca al padre Pío, no me la agarré con el padre Pío, sin conocerlo, ni tenía nada, lo desfenestraba, el padre Pío, y no era la cosa mala de uno. Bueno, si vos me conocías antes, te iba a hablar del padre Pío, hace dos años, tres años, no me acuerdo, yo tengo un lugar donde pinto, que si no tengo la nou, la apuntadora, tengo unas tarcitas con cosas ahí, que son afines a mí, y tengo unas tarcitas ahí, que había una, bien como la de Yen, pero nacarada, la concha, cosas que yo traje de madre, bueno, estaba con la compu, yo me sé, y de golpe, clic, siento un ruido, y veo, nunca lo había visto, sí, sabía, la traje yo de madre, esa concha, y digo, uh, el padre Pío, y le hacemos, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿eh? Esperá, ¿te acuerdas? A mi señora le digo, bueno, ¿qué hago? y la llamo a ella, lo habían plasmado ahí, la llamo a ella, y le digo, uh, el padre Pío, claro, había soldados, y sacaron, no, esperá, es decir, le saco una foto, pues si la saco, capaz que son las combinaciones de rayos, no, le sacamos fotos, y está el padre Pío, que la llamo siempre conmigo, ¿qué pasa? A los dos días, tuve un accidente grave, siendo para Neuquén, digamos con un amigo, el negro, ¿quién los conoce? Una, mucha helada, allá la helada es jodida, en las rutas, muchas curvas bajadas y subidas, bueno, entramos en una curva bajada, helada, y le digo, negro, ovejas en la ruta, de noche oscuro, ovejas en la ruta, no, este no frenó, le mandó en carro, nomás yo vi que los pocos, todos podíamos pasar, no, ovejas, eran piedrones grandes, le pegamos, nos levanta en el aire, nos arrastra, sacando chispa, el tanque estaba lleno de nasta, y empieza a dar vuelco, cuatro vuelcos, en esos vuelcos, se abre el techo, sale con una chilema, y corta la cabeza acá, bueno, y bueno, después me llevo a un hospital, vivimos otra experiencia, con otras personas, que aparecen en bancudinos, raros, de alta gama, nos vinieron a cuidar, raros, como aparecieron, en medio de la nada, oscuros, autos oscuros, me llaman al hospital, me cosen, ni me pelan, bueno, cuando estoy ahí, me voy a mi casa, me voy a sentar ahí, clic, y otra vez, el coso, y supe ahí, que quien me ayuda, o sea, yo lo había defenestrado, el padre Pío, pero ahí entendí, que mi forma, de expresarme con el padre Pío, la esencia de ese padre Pío, no, no está en estas cosas, de una crítica humana, sino, entendí la energía, bueno, ahí empecé, a estar más en, unidos, llevo esto, hasta hace poco, también en ese altar, tengo cosas, y aparece, tengo una cosita, de padre Pío chiquita, aparece toda una esfera, arriba de la cabeza, y la parte extraterrestre, del padre Pío, yo no sabía nada de eso, cómo se llama, a nivel extraterrestre, y digo, ¿por qué a mí? es el último tipo, que tendría que estar, pero entiendo, qué pasa, a uno le están dando herramientas, de usos, o pedidos, por lo que va a venir, este famoso hombre, y la última vez, lo veo ya, en otra función, de la padre Pío, ya en una característica, bien este, ya lo van a ver pintado, ellos, los amigos, lo han recibido, el boceto, pero eso va a tener que ser cuadro, entonces ahí viene, hoy, lo mismo a la Virgen, yo le decía a vos, y lo a mí, que para mí era, todo Vaticano, todo, la terminó viendo, en la Aurora, y hoy creo, sé lo que era Virgen, y le he pedido a la Virgen, a esa Virgen, plano, o sea, que es parecida, a la San Nicolás, por eso, he buscado a esa Virgen, por el, por el, por el manto que tenía, esto es así, es como que, viste, y bueno, no sé si fue, o sea que hoy, estoy en paz, no querría más, con el Padre Pío, no está bien con la Virgen, está todo bien, bueno, no sé si le sigo o no, esto, a mí a la Aurora, me llevó el Padre Pío, siendo que yo no soy, no soy practicante católico, y después, tuve un hecho de violencia, muy fuerte, y cuando, digamos, venían a darme un golpe final, estaba delante, no me pudieron tocar, y para mí fue fuertísimo, porque, viste, o sea, tuve la conciencia absoluta, de que no me pudieron tocar, pero, fue claro, no, no fue, estaba, no, estaba absolutamente consciente, hoy te entiendo, antes vos decías eso, claro, pero vos sabés que, yo tuve que trascender muchísimas cosas, porque, bueno, estaba encajón, etiquetado dentro de la religión, y bueno, con todo respeto, pero yo esa parte, no la compartía, la de la religión, no me encajaba, Aurora con el padre Pio, sé que no me encajaba, no me encajaba, que tenía que ver con su hermano mayor, hoy sé que su hermano mayor, por eso fui, por eso fui, y el tema de las perlas angelicales, ¿cómo es? ¿las perlas angelicales? sí, ¿a qué perlas angelicales? porque vos contaste un día, que hay perlas angelicales, con cómica, distintos, planos, y a ver, no hablaste de las perlas angelicales, hay un cuadro de las perlas angelicales, pero no los tengo muy, muy presentes, perlas angelicales, sí, tendría que ver, a la que te referís, pero, esto lo vio en la conferencia, sí, sí, perlas angelicales, hay un cuadro sobre eso, no los tengo presentes, a ver, te podría decir, no tan directamente esto, perlas angelicales, todo está nada, toda la nada, lo que ven hoy, ven un pasto, el árbol, está en la nada, en lo imbiscito, está repleto, a mí, gracias a Dios, me mostran, porque los tengo que pintar, fíjate, hay unas, no tiene nada que ver con esto, pero sí es importante, hay como una dita, no elemental, cósmica, es como que sobrevuela, a una cierta altura, nuestro planeta, y ella que hace, son muchas de ellas, y ven que hay nubes, nosotros vemos que está el soto, pero ven que hay nubes, por nuestra energía, ¿qué hacen? muchas de ellas, hacen como el bichito de luz, y vos ves que, disparan esa luz, y abren las nubes, ese es su laudo, y vos decís, ¿y dónde sale? hay tantas cosas, que a mí me han mostrado, bueno, yo una vez tuve, de sereno, en una playa, en mi pueblo, era el último moicano, estaba en Toro Guarapark, y yo estaba ahí, bueno, también se me muestra, el jefe de la playa, un tipo, si vos lo ves, bueno, el jefe es insubrito, entonces empieza eso, después, se empiezan a hacer amigos tuyos, empiezan a, como que vos tenés conocimiento, después los pinté, de cosas que no se ven, en todo nivel, de golpe ponele, en el lago Puebla, una vez estábamos, y caen rayos, caen como cables de luz, pero todos luz, tocan, y abren, tocan, y abren, y uno entiende que hay un laburo tan vasto, que reequilibra un montón de sistemas, que uno solamente ve una piedra, ve el agua, o ve un árbol, hay tantas cosas, por eso te digo, ¿me dijiste la? Perlas angelicas, Perlas, bueno, te lo debo, bueno, bueno, yo no estoy cansado, ustedes, yo estoy sentado con, guardo la, no, te quería preguntar, cuando pintás, si son en tiempos reales, o, o es un tiempo, cuando vos pintás, es un tiempo real, o es un tiempo, cósmico, no sé cómo, hay una mezcla, o sea, yo la tengo que pintar culé, yo estoy laburando en la carpintería, un amigo, entonces, ya con el amigo, porque empecé a distraer en la carpintería, por venir acá, y porque mi cabeza empezó a entrar, en el tema de los cuadros, entonces, yo digo a Javi, que es un amigo, mira, Javi, apenas llegué a Córdoba, o sea, voy a empezar, se tiene que preparar, el lugar, yo tengo la compu, tengo que limpiar un montón de cosas, ordenar el lugar, entras en una vibración, que ya entró, que te pone distraído, te pone, te lleva a otras, a otras, situaciones, cuando ya te sentás a pintar, baja algo extraño, por eso yo le digo a la cápsula, vos si te sentás, si vieras donde yo pinto, es un sillón que tiene medio, te mueves, me entendés, parece medio una butaca de, eh, y, y si, y es vertiginoso, ponele, he pintado siete, cuadros en un día, y esta energía, es tan, tan, que te acelera, que te, no te, muchas veces no te deja ni, o acostarte, o lo que fuera, tenés que ir, por eso me puse a tres cuadros por diez, mi señora puede decir, ¿puedo, puedo decir? Sí, 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 no, 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 el otro día agarré y me dice, por favor, fíjate, ponete las pilas, porque yo en este momento no estoy para pensar en nada, es decir, para, necesito, estoy como en otro mundo, por favor, fíjate vos bien, que no se, que no se nos pase nada, viste, especialmente cuando salimos, por los lugares donde vamos, y todo eso, que yo siempre me dejó llevar por él, sin embargo, él me pidió que yo prestar atención, así que, tuve que ponerme las pilas, cuando no quiero pintar, o sea, eso lo sufre, y cuando no, y cuando está reacio a tener que ponerse a pintar, como es, se pone, es como un león encoblado, va de acá para allá, agarra esto, hasta que no se sienta y pinta, es decir, no, es algo que no, no, y ella me dice, porque no se pinta, porque no se pinta, ¿entendés? bueno, porque no, no, es como que quiera, no, es como que viene la casa, ¿eh? y te tiene que venir, no, les pasa el bulto, no, me imagino, yo tengo que pintar ahora 142 cuadros, vos pensá, uno, dos, vos estás por el día, y tenés toda una pila por el día, no, ahora no pasa eso, porque, no veo la hora de entrar a pintar, pero antes, les dije, ah, el bulto, mirá lo que me ha pasado, yo vi un boceto, y no lo que voy a bocetear, porque sé que después lo tengo que pintar, mirá la cabeza de uno, y empieza a aparecer, tres, cuatro veces por día, empieza a agarrarte la cabeza, y tenés que agarrar la bocetear, y bueno, ¿entendés la contrariedad de humano? bueno, Edgardo, la aurora está desactivada actualmente, ¿hay algún lugar como la aurora activa? ¿algún lugar como la aurora activa en el país? yo no tengo nada para recomendar, por el ciclo que estamos viviendo, va a haber postas que se van a mostrar, una vez en la Patagonia, creo que va a emerger, y otras más que desconocemos, que van a ser lugares de luz, hoy yo no te puedo recomendar nada, hoy es el trabajo interno, el trabajo de loberón, cada uno labural, porque la información ya fue dada, hoy se exige actuar, search y acción, es lo que exigen arriba, no, no puedo, fíjate, yo estoy involucido, no, antes investigaba, bueno, también que se fue pedido, para mí se me fue mi mamá, en la investigación, ni acá, con ellos, con ellos, nada, estamos, vamos a lugares por otra cosa, o lugares que van a ser el futuro, eso sí, estamos muy atentos, con el tema del hombre gris, hay lugares acá cercanos, que van a estar relacionados, íntimamente con él, entonces estamos como viviendo, buscándole, las noches, en un lugar de estos, fuimos a, a pasar la noche, porque es que importante, para vos saber, como es un lugar, más allá del día, es quedarte en la noche, en la noche, después de las 10, se abren las compuertas, empieza, todos los seres, buenos manos, empiezan a combater la libertad, y ahí vos ves, si se hubiera recibido, quién es el jefe, bueno, así hicimos nosotros, en un lugar, necesitamos testear la noche, fuimos a testear, y la noche fue una, la Villa Patria apareció, todos los hermanos mayores, listo, está cerrado, ese lugar es para, porque pasa, hay entidades, en este lugar, hay un ser de 3 metros de altura, todo con pedazos de carne, como si fuera que lo cosé, viste, todo con pedazos de carne, 3 metros de altura, vos lo veas así, y decís, el jefe, es como su majestad, le dice, y tiene un séquito, alrededor de él, pero ese ser, son heavy, si están enojados, son muy heavy, con nosotros, ahora, cuando sos bien recibido, pasa a ser tus amigos, pero en la, en el empuje de este inhumano, que no es, se mete a aquel lado, y no, y hago eso, yo leo, bueno, entonces, digo, este lugar, tenía ese ser, grosso, que sabíamos, sabíamos que teníamos que estar testeando la noche, pero hay lugares que no podíamos estar, no íbamos, íbamos a correr peligro en nuestra vida, entonces, bueno, hoy, gracias a Dios, ya está ese lugar, los tenemos, está todo, epa, lo tenemos retesteado, ya hay un testillo, bueno, así, entonces, estoy más en eso, de cómo decir, qué pasa, también con las personas que conozco, ciertas personas que conozco, aparentemente, aparentemente, me puede tocar un rol, en algún momento, de presentar a ciertas personas, entre este está este Diego, y algunos más, pero no importa, te digo, no lo sé, capaz no ocurre nada, yo no tengo que presentar nada a nadie, pero, qué tal relacionado con hombre gris, si aparece el hombre gris, va a haber profesionales de todo estilo, de todas profesiones, gente de todo tipo, yo voy como detectando y viendo, no sé, porque capaz que no pasa nada, pero no digo, voy detenido, eso también estoy haciendo, eso es un trabajo que yo hacía con Pedro, Román, Pedro era el que estaba frente, en lo popular, y él trabajaba detrás de las barinas, después le pasaba datos, y vamos viendo, porque necesitaba saber elegir a estas personas, bueno, esto está bien eso, activo, en la parte del lugar, en la parte del puente, y sí, esperando unas señales, para activarse, y eso es lo que yo creo, ahora vos me voy a pintar, voy a tener buena, buena bajada. Pedro, más allá de que aseció, vos no tuviste más, ¿se presenta algo? hoy lo puedo decir, hay una cosa, si yo, si se ve a una persona que es un ET, aunque él no lo sepa, no lo puedo decir en vida, ahora, en el caso de Pedro Manioc, y Ángel María Tona, eran dos ET conscientes, conscientes, sabiéndolo ellos, encubriéndolo, recibo de Pedro, en vida de Pedro, y voy y lo hablo con Pedro, Pedro, o sea, esto, 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 listo, recibo de Toto, o Tona, lo mismo, lo hablo en vida de él, listo, yo no tengo derecho, mis tatás vivos, a hablar de eso, hoy, como están todos fallecidos, lo di, mostré los cuadros, ¿quién es cómicamente uno, quién es cómicamente el otro? como hoy, al padre Pío, también que yo no lo conocí nunca personalmente, puedo hablar de que es un ET de esta manera, y lo hablo con fuerza, ¿por qué? por lo que viví, ahora, si está vivo, no, no puedo decir nada, aunque no lo sepa, o lo sepa, y quien te dice que es un ET, porque no lo es, matamos de esa base también, porque muchos vienen, no, yo soy el XXL, no sé dónde, y vengo por acá, y viene por allá, y Parravichín era también nacido de ese, Parra es un ser de ellos, Parra es un ser, pero sí, supe mucho de él de muerto, porque se le parecía mucho a Pedro Lomanioco, si tuvo acceso, a un arcón, del Parra, un arcón, un baúl gigante que tenía, él era muy evidente con una esfera, tuvo acceso a todos esos elementos, porque lo tenía Pedro, y Pedro en un momento dado me da una cosa rara, eran como 24, papel fotografía, y Parra, no sé, no se sabe todavía, qué mezcla utilizó, hizo todo, bajo, no, sobre relieve, con un montón de cosas para la humanidad, me dice Pedro, ¿por qué no agarrás? a ver si me lo descifras, bueno, me lo digo, lo tuve en mis manos, pero claro, empecé, la primera, imagínate, un papel así, fotografía, el cuartito ese me llevó, cinco hojas oficio, no, iba a ser un esquiva de la época, me íbamos a volver loco, entonces digo, Pedro, esto es demasiada información, vos querés ser, no, es que me lo estás, él creía que yo le iba a hacer, una hojita de toda la, ¿entendés? no, era un quilombo, y me guardé, si tengo la información, de lo que descifré, no, eso lo otro se lo devolví, eso lo tengo guardado, no sabés lo que habla de historia, para atrás, no, no, descifré, descifré, tipo que lo, todo lo que había adentro, historia anterior, presente, no sabés lo que hay ahí de historia, de dinosaurios, todo lo que había, ¿eh? de otra civilización, todo, todo, lo tengo guardado, lo puse de ahora, pero las fotos se las devolviste, ¿no? vos ahora tuviste, ¿no? sí, pero, pero eso no te lo quedaste vos, te lo tuviste que devolver, no, porque nos podías, te lo gastar 30.000 años, ¿no? sí, sí, Edgardo, antes de que cierres, los comechingones, los comechingones, eran extraterrestres, igual que, mirá, los tehuets, las razas primigenias, ninguna raza es originaria de la tierra, fueron implantadas, los comechingones, que eran barbados, te blanca, altos, es muy evidente, los tehuetses lo mismo, los tehuetses en su mitología hablan de que una nube los trajo en la cima del Chaltén, o el cerro Firroy, y bajó todas las huetes con el al, y les dio todas las enseñanzas, lo bajaron, en la mitología hablan de una Virgen María, los tehuetses, no es nuestra época, Virgen María y de un Cristo Jesús, y después, si vas a las cuerdas manos, que están en, en las cuerdas manos en Perito Moreno, cerca del lago Buenos Aires, cerca de los antiguos, vas a ver que hay, las manos estarsidas, o más negativas, ahí están todas manos, o raro, que en Francia están las mismas manos, manos izquierdas todas, más chicas que las mías, pero quebrar la muñeca en noventa, así, cuatro dedos, y supernumerarios, seis dedos, no es porque le hayan cortado un dedo, cuatro dedos, seres de cuatro dedos, y seres de seis dedos, y seres con antena, pastores cósmicos, tienen esas pinturas, de diez mil años, tres capas hay, diez mil años, seis mil años, y tres mil años de antigüedad, y los conmechingones está a la vista, o sea, fíjate lo que pasa, y viene bien, a ver, con Pedro investigamos, todo el tema T-Weltsch, por la conexión cósmica, o sea, la conexión de la luz, estos T-Weltsch, que los T-Weltsch, que ustedes eran asentados, a las ciudades citaterrenas, en Patagonia, eran videntes, sabían, quién se acercaba, si era bien recibido, en la base, en un momento, investigando con Pedro, vamos a las tumbas, que están ocultas, nos lleva un intendente, que era hijo de un T-Weltsch, bueno, ahí descubro una cosa, media relacionada conmigo, a nivel agua, está el T-Weltsch, se me fue lo que iba a decir, no, se me fue lo que iba a decir, no, me comé el chingón, ¿eh? ¿Ibas a la cueda del T-Weltsch? Sí, eso sí, pero no iba a querer decirlo eso, me lo comé el chingón, eso es de bien puente, bueno, no iba a querer decir eso, quería saltar a otra cosa, pero me quedé sin el puente, bueno, pero es eso, venía esto, estudia la mitología venía esto por los comechingones la pregunta es tuya todos los caciques de toda Argentina también los Tehuelche a mi me interesó mucho estudiar la raza Tehuelche la raza Tehuelche los Auliquen estudié mucho a Casimiro Vigual, cacique general de Patagonia Tehuelche, ellos en un momento dado del año una sola vez al año iban a sus caciques con un montón de un séquito importante se dirigían a Córdoba del norte, del sur a tener reuniones espirituales y ahorraros estaba la conexión con estos ancestros con la parte E.T estaban conectados con la parte E.T hablemos de 10.000, 15.000 a 20.000 años los comechingones como los Tehuelche como otros estaban convivían con los hermanos mayores los llevaban a andar en naves los adoctrinaban ellos estaban en una altura muy importante lo que pasa es esas historias no las borraron para que no tengamos identidad nos cuentan una historia que sí, que yo que no hubo humano antes hubo más de 24 civilizaciones habitando esta tierra en el mismo momento que el nuestro desde lo muy bajo a lo alto pero por qué decaen o perecen la moral acá la tecnología acá para que una de las civilizaciones crezca tienen que estar todos bien emparentados ahora siempre de todas las civilizaciones quedan élites que son los que guardan de ahí se habla de la cordillera de Hueca todos los mayas aztecas Tehuelche comechingones todas las razas en general mayas hay una élite que trabaja para la luz que guarda la historia esa para cuando la humanidad esté preparada y se la vuelca conocer todas las raíces que tuvimos que hoy parece que nacimos no sabemos cómo nacimos cómo desaparecen los dinosaurios y todo eso bueno digo ¿ya está? o quieren yo no tengo problema de seguir no sé qué va a decir si quieren sigamos un poquito más no que se aburran no se aburran se los adujo a los egipcios los egipcios la encuentran y la toman como una parte se va estudiando la antigüedad están datando la antigüedad de las pirámides se encuentran mil dos mil tres mil llegaron a ocho mil años de antigüedad se sabe que cada veinticinco mil años cambia la humanidad por eso los atlantes por eso los lemures por eso los egipcios no hay egipcios los egipcios tienen un contacto con los hermanos mayores la primera raza además se degeneraron el sacrificio el faraón todas las razas o sea hay un troco en común después las ramas se degeneran y empiezan con el sacrificio humano que le piden que no haya inundación que la chica virgen la mande y la tienen acá ahí empieza a degenerarse como está pasando a nosotros la raza se degenera pierde el contacto de su origen pero es así eso igual hay que investigar hay autores que hablan mucho había un corobés no sé si era corobés que hablaba de todo esto de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad y luego dice que hay otra historia contada en los libros de España por supuesto completamente distinta a lo que creemos ¿no? de quienes fueron los comenchingones o salieron que hay gente por suerte que se ocupa de decir quienes fueron hay toda una historia oficial que se ocupa de mentirla pero siempre es así pero es de acá pero es de acá eso no lo podían entender pero siempre es así y si hay alguien que cabula es porque hay alguien que le gusta la fábula esto es así está todo bien como en la biblioteca cada uno elige lo que quiere y escucha lo que quiere lo que pasa es que bueno hay que salir de cascarón hoy nos cuesta porque está todo diagramado para no salir de cascarón pero vamos a salir de cascarón y vamos a conocer que viejos somos que raíces todos somos acá no hay originarios de la tierra nadie ni el negro que decían somos todos remanentes de civilizaciones extraterrestres fuimos implantados son escuelas Eduardo ¿podés hablar algo del vía crisis? ¿como? ¿vía crucis? vía crucis ¿cómo le pregunta por favor? yo estuve ahí este no del vía crisis vía crucis vía crisis crucis vía crucis vía crucis ¿cómo es un chavo? vía crucis es un neologismo que lo vamos a encontrar es muy interesante porque está relacionado con los mapuches sí mapuches es la esencia porque fíjate que es parra de ciudad el paro nacerá por Neuquén y ahí hay un lugar ahí está dentro ahí se está vuelando y venga acá hay batillas libres sentate bueno ya voy a buscar de gallinero se suele escuchar más claro de gallinero se suele escuchar más claro de gallinero se suele escuchar más en una obra hermosa en junín de los andes en los andes te ha nombrado en el para el chile el lugar es un lugar de energía sagrada esencial y por la gente yo no he oído si he visto fotos y filmaciones es muy importante por lo que sucede adentro eso más no te puedo decir ¿entendiste? te hago una pregunta que por ahí no tiene respuesta cuando pasó esto del alas yo lo primero que pensé fue en esto de los extraterrestres porque mi madre había contado siempre lo único que me hablaba extraterrestres es de una nave cigarro que bajó ahí donde está el diablo siempre me contaba esa historia cuando pasa digo que loco justo en ese lugar no tendrán que ver ellos entonces yo preguntaba si y digo porque Romaniuk contaba que el challenger que cayó que sacaron a la gente que dejaron un paracaídas blanco y yo decía si bueno él contaba esa historia bueno mira lo que me pasó yo digo Romaniuk decía que había que ellos dejaron una muestra con un paracaídas blanco pero nunca me voy a enterar si es verdad el libro dice eso pero yo que sé pongo televisión historia y una vez se pasó así el challenger la historia digo ah no le doy bola porque Estados Unidos no te va a contar lo que yo quiero escuchar me voy a ver otra cosa pasa el tiempo no te puedo decir cuánto si fue 15 o una hora no sé cuánto tiempo pasó que vi vuelvo hago zapping y veo el paracaídas blanco caer igual igual lo de challenger es discutible lo que decía lo manejo cambiar no no es discutible no vamos a tener ese tema pero es discutible y por qué justo lo vi no está bien capaz tiene diferencia con otro está bien eso tendrá como que ellos tenían que ver con el y yo digo pero es que es claro si puede tener eso pero lo otro es discutible el tema del challenger es muy discutible y otra cosa que me llamó la atención es que ahí eran las primeras mujeres que subían al challenger y acá fue la primer submarinista no tiene nada que ver ahí no existe lo que nosotros hablamos acá allá existen diferencias internas y frecuencias internas no importa los externos mujer o hombre no 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 tiene te digo porque no si yo recibí la única a mí se me contactaron familiares directos una esposa un papá la mamá una tía porque recibí de estos familia de estos ellos pasan a ser maestros nunca dejan de ser humanos y van a trabajar para ciclos importantes en este caso de Argentina están capacitados imaginate si vos ahora convivieramos con series de lugo directa o indirectamente te empezás a filtrar la lugo y te empezás a llenar de lugo o sea y tenés una maestría que yo no tengo porque vos estás conviviendo bueno eso lo pasa son maestros tan adoctrinados a mí me mostraba aparatos que ellos les daban y los adoctrinan a cada uno un aparato distinto que muy inimaginable que podamos usar un aparato de eso cada uno se perfeccionó un aparato dentro de la base pero están siendo para eso para lo nuevo va a venir mucho siempre pasó eso bueno no es tan corporalmente tan corporalmente te lo pregunto distinto si uno pudiera llegar adentro del submarino sumergido ¿encontraríamos los cuerpos de ellos o estaría vacío? no en lo hay no hay cuerpos porque fueron esto es lo que le expliqué a los familiares o sea a mí me llaman familiares porque tuve una experiencia con sus tripulantes y se les aparecían mamá decían yo no estoy muerto estoy en una base en el mar como le pasó a Angelita bueno le mostraban el otro aparecía con uniforme otro aparecía le mostraban donde poner a ver sin dar a ver como una chica a mí se me contacta una tía de ellos y estaba después de mi vida estoy con mi hija en mano viste mano abierta mano libre mano libre te está escuchando lo que decís y ella después te quiere estoy contando su experiencia bueno esta chica es una de las que fue llevada no físicamente es como decir en una noche una noche nuestra de estar durmiendo son años para ellos a ella se la llevaron una noche cuando despierta ya pasó a ser comandante de lo que les expliqué ante ustedes de las naves ella ya pasó a ser comandante saben manejar una nave sin controles salen del mar y salen a los aéreos maneja una nave la chica que te habló por manos abiertas si a ver tus preguntas enlazan con algo muy bueno me parece capaz que no vamos a contar lo que parece que no me pasó acá digo la cabaña no por favor no haya grandote rubio si no vamos a hacer este estamos parando en alguna de estas cabañas no 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 siempre la gratitud tanto de de Luis como de Fernanda vengo con amigos o vengo solo y de Edu y Silvia bueno estoy parándonos de Edu y Silvia hacia atrás he parado solo y con amigos bueno en este momento estaba solo y estaba con helada ahí estaba todo bien hirviendo lo de helada y eran los golpes ¿no? ¿no? ¿estás acordado? una cosa rara en la confitería yo estaba solo que estaba uno de los tres de golpe sentí que la puerta la puerta hay una puerta de metal que da hacia afuera en la cocina tu 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 no sé si yo digo es el Lore el Lore es un hijo de ellos este está jodiendo viste entonces me fui a asomar miro así no veía nada la puerta cerrada le digo che el Lore no si el Lore está en su casa me vuelta tra 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 no salí no fue así salí vi que no había ni el Lore ni nada me cerré la segunda tra 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 no salí no hay nada pero todavía cuando estaba buscando el pan ah bueno fue esto sí raro que lleva esto que me parece interesante para mí para ustedes no estábamos bueno ahí lo acompañé en una panadería en la falda yo lo espero en el auto encerrado tranquilo y él va a buscar los panes las cosas que tenía que buscar en la panadería y esa vez yo estaba tranquilo viste con el cinturidad tranquilo esperando el auto apagado y empieza bum 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 timbla todo el auto viste cuando decí este se olvidó un cd algo de adentro busqué cd ahora no había nada viste que algunos pasan con toda la música de toda la oquedad con los panadería y no pasaba nada digo Eduardo me pasó esto vos tenés un cd buscamos ahora no había nada bueno todo eso conjugaba en qué que a la noche no miento no no porque inventar es difícil el alemán el alemán a la madrugada pues estaba tomando mate en una de estas cabañas y hay un marco así blanco y de golpe aparece un ojo un ojo gigante hermoso un iris un almendrado un ojo hermoso y es de golpe el ojo me chupa o sea imagínate o sea físicamente no podría me entraba en ese ojo no era tan grande como mi cuerpo me chupa y es como que me llevan una remolinada tipo túnel del tiempo ¿se acuerdan? y de golpe veo que hay una araña roja ahí plantada en el medio del camino y dije bueno acá cagamos vos te imaginas lo más ponzoneso que juega la roja es un mensaje bueno estoy llegando a la araña y hace esto y sigo y me muestran la base del día parte que yo no había visto veo construcciones cosas me sacan de vuelta y digo ah pero entonces ahí viene digo puedo entrar de vuelta si quiero de vuelta a la araña y hace lo mismo y bueno salgo ahí viene y eso es lo que explico después ellos proyectan un ojo si quieren que alguien no puedes entrar físicamente porque están en un metro de profundidad olvídate si ellos quieren te proyectan un ojo te meten en el ojo y te llevan directamente a la base no es interesante a tu pregunta pero unía medio a ¿y el CD? no es CD pero los seres de 4 dedos ¿alguien se lo afanó? no es CD pero los seres de 4 dedos existen acá si bueno este este se lo sacaron como en la araña o que este cuando echó a ver no tenemos uno acá de 4 dedos este pero sigan viniendo a las cabañas que no pasa nada la otra vez él te está haciendo la pregunta otra vez enlazando con mi pregunta lo que vos planteás con el ojo es lo que en teoría le ocurrió a los tripulantes más o menos bajo esas formas no ahí va una nave los chupa la nave es protectora vuelvo a lo que te pregunté al principio los chupas físicamente si uno tuviera la posibilidad de entrar a los tocas si los tocas tienen sus físicos son humanos el tema es con los familiares si los tocas si con el análisis si pudiéramos meternos en el submarino no encontraríamos nada más allá que hay un problema en el submarino unos familias quieren rescatar nosotros no hay mucho ahí es un grupo heterogéneo pero por lo del ácido que hubo por la implosión que hubo no tendría que haber ni huesos yo me interesaba que fueran y a veces metieran aunque sea un periscopio no se llama como te meten acá una sonda una endoscopía al submarino y ver si hay cadáver que pasa no no lo van a hacer pero no tendían que encontrar yo digo bueno se encuentran cada vez una gran mentira no porque ocurrió a nivel del ácido de las de las baterías implosión no puede haber nada ni hueso ni carne está todo se volatilizó todo encontrarán otras cosas como para comprobar de dónde viene como viene pero a ellos si vos bajás a la base si estás igual que vos vas a sentir la piel se transforma más diáfana si los ojos tienen vida y luces te vas a contar con un ser humano que vos mismo decís respeto eso sí son maestros tiene otra vibración probablemente si porque estás conviviendo con un ser de luz a nosotros también en un cuarto a un ser de luz salimos de acá y somos los capos me llamó mucho la atención lo del perro lo del comando que yo te comenté por Facebook creo que te dije lo que era el perro de la chica que un año la esperó la esperó en la costa en el muelle y desencarna con un cáncer el perro muere de cáncer si si, si murió yo porque me gustó mucho no sé por qué este tema me atracó tanto que lo seguimos ¿qué ocurre con el perro cuando desencarna con ella? bueno ellos no lo sé te digo lo que pasaba en la aurora no sé de este caso yo lo seguía al perro porque me daba lástima pero seguía esperándola ¿cómo? seguía esperándola en la aurora ellos trabajan mucho los hermanos mayores no solo con los humanos animales vegetales minilares van haciendo un reservorio para lo nuevo que va a venir les cuento lo que pasaba en la aurora si quieren ¿por qué está cerrada? perdón ¿por qué está cerrada ahora la aurora? porque ellos cumplen las postas se abren y se cierran según lo indican la aurora va a cumplir otro rol no más contactismo va a ser después que ocurran todas las cosas la aurora va a estar el casco va a existir todavía va a estar muy inundado alrededor la imán todos esos ríos van a estar desbordados los hermanos mayores van a rescatar gente de ahí y se van a llevar a otras bases que tienen preparacionales que se llaman va a cumplir ese rol ya no contactismo ya se terminó antes de volver no era privilegio mío nos sentamos todos acá llamamos la aurora sentadito a cómodo veamos una nave un ser lo que fuera no era que era privilegio mío yo sí tuve que estar solo porque ellos me tenían que dar cosas personales por la misión pero después no era privilegio nadie y hoy la aurora si vos vas yo tengo o sea son tres hijos especialmente dos hijos son muy amigos míos uno vive en Buenos Aires que le mandé del padre Pío cuando recibió el padre Pío y se quedaron locos ellos son devotos del padre Pío aparte ha vivido todo el tema extraterrestre y su papá fiel mirá lo bueno como uno no sabe muchas cosas a ver yo iba a la aurora y mi relación con Tona era muy estrecha desde el lado cósmico me llevaba a lugares me hacía pasar de un lugar a otro ver las naves ver lugares hirviendo cuando los asentamientos me hizo pasar de un plano de una puerta a otra puerta los hijos vivieron al padre nada más vine un día Angelito es uno de los hijos vine con otro amigo con Juan Carlos de mi casa y hablábamos ahí dice bueno ahora tengo que hablar algunas cosas pero privadas con vos bueno vamos tuvimos las caras yo pinto arriba me dice mira yo conocí a mi papá biológico quiero que me hagan de mi papá cósmico lo que vivía con Tona no lo vivía ningún hijo bueno y ahí entonces le conté lo que yo vivía con su papá mismo vino un nieto y lo mismo yo quiero conocer a mi abuelo cósmico bueno son cosas que ellos no vivieron siendo hijo y yo no siendo hijo vivimos esto cósmico y por qué estaba cerrada te pregunto ah sé que ya la habían cerrado sí, sí está cerrada antes hablaba porque ¿cómo era la forma? lo hablaban en una charla estando abierto la aurora no decía el lugar y la gente venía bien íntimo me decía no siento dicho que se sentía entonces ¿qué hacíamos? con Tona habíamos quedado como en acuerdo yo le pasaba el nombre de la persona él la pasaba a los hermanos si la aceptaba yo te daba todos los datos pum 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 y vos te digas si no la aceptaba bueno no sé qué decía yo en ese momento hoy está cerrado porque se terminó contacto ya Tona se murió Elena se murió y los hijos no querían saber nada o sea ¿qué pasó? ahí está vos estás con la luz pero los hijos sufrieron que su papá casi no existía su mamá no existía miles y miles personas iban a la aurora y para ellos fue un problema ¿entendés? y hoy lo único que se vive en la aurora es que cada no sé en qué tiempo se hace se abre la aurora con la iglesia la fecha de la muerte 23 de Pío no no lo del Pío del Pío 23 de Pío 23 de Pío hay dos fechas 25 de mayo y 23 de febrero se abre para que haya se hace procesiones al Padre Pío pa 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 todo el día vienen curas hay un cura que apareció miren ustedes cuando vemos la aurora aparece viene un tano un cura Gianluca que son de San Carlos que de ahí él a mí me hace dos ahijados me hace me 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 tenia experiencia, es una cosa loca, hoy ya cuando vi ahora me mandan fotos cuando estaba en la procesión del padre del Pío y estaba Gianluca o Giancarlo con Angelito, quedo colgado algo. Otro día yo estaba rezando la estatua, digo, me quiero ir de Buenos Aires, no aguanto nada, Buenos Aires, me quiero ir de Buenos Aires, yo quiero ir aca que es fácil, resulta que nosotros teníamos que volver y dejar el hotel y no teníamos guita, o sea que si nos pasábamos las 10 teníamos que pagar el mediodía, así que hicimos dedo, nos levantó una camioneta y vamos por la ruta de tierra y mi amiga se sienta delante y el tipo me mira del peso y me dice, ustedes vienen de casa, entonces mi amiga le dice, ah que tenés una estancia y le empieza a preguntar cosas de la carrera de ella que tenían que ver con el cuidado de la animal y me dice, y no te creas que todo es paz acá, es que es un caso que te encontras, mirá, te digo, te hablo con conciencia de la aurora, estuve 10 años seguido, aprendí a estar montando alfero a caballo, estando en todo la, pinté los techo de la aurora, estoy en todo la aurora, de noche y de día, sé por qué se costó, no puedo decir eso, hay de todo, hay algunos que van en la aurora, que están en otro lado, hay de todo, pero la aurora, te lo digo, ya no está como la aurora porque va con bruta función, el padre Pío es un paralelo, está todo bien, pero como bien dice ella, las marcas que había antes, las destruyeron, había marca de pies, de pizarra de seres altos y seres pequeños, la cruz, yo tengo todas las fotos, lo que es la carbonilla, el resto de carburante de las naves, yo tengo mi poder un poco de carbonilla, no hay más de nada, las marcas están destruidas, ¿entendés? y encima acá hay una combinación con lo de ellos, que eso es ignorado, en la aurora activa con la luz, con los hermanos mayores de la luz, mostrándose, había un sector, lo que lo conocíamos, cruzando un alambrado, no la propia estancia, un campo lindero, que estaba lo más oscuro este, estaba lo más oscuro, lo más oscuro, esas combinaciones simples, en aurora existía, y hubo muchos quilombos en la aurora, que no vi ningún caso, que llevan a que la aurora, antes de la montaña se cierre, y había un cartel que lo movía al viento y decía, cualquiera de estos son los ovnis dijiste a la NASA, el cartel, el primer cartel, que lo saqué fotografía, de, decía, la estancia aurora, agropecuaria, ganadero, etc., detrás, un artista pintó sus experiencias, lo que es su experiencia es importante, hoy el cartel no está más, no, es otra cosa, te lo digo, bueno, igual, yo me voy a ir a preguntar, ¿por qué se marcan las pizadas de ellos? Porque ellos quieren, si no, no, no se marcarían, ellos las marcaron para investigar, había una del marco, yo pinté un marco, una pizada así grande, que la hizo el Yes of Bioserpa después, cuando ellos quieren mostrar algo como este, si no pasan tan invisibles que no te das cuenta, allá pasaba algo muy común, ponele, una, cuando ellos asentaban la nave, la dejaban en cuarta dimensión, si hay inasensible, cuando pasaba por el medio de la nave, había luces, bueno, había un montón de cosas, si ellos no quieren, ahora se está asentando una nave acá y nosotros ni la vimos, no, cuando se va, recién deja la marca, que son el tipo de característica de asentamiento de la nave, o las bochas, ellos mandan muchas bochas, que dejan marcas en los campos, como explota verde y hace como un escape, son de exploración, filman, graban, explotan y desaparecen, pero quedan las marcas en los campos, como la duro. Hay muchas, perdóname, una de esas marcas yo la vi personalmente, acá detrás del Uritorco, en una época que yo hacía mucho a Cabalgata, Caminata, perdón, acampando en el Vique Los Salazanes, no sé si lo conoces. Bueno, y por suerte había más gente, porque si lo decía yo, por ahí no me lo creen, que incluso saqué fotos y una cosa, no salió. Pero acampamos a la noche y dormimos y a la mañana, al amanecer, para desayunar, había un redondel al lado de la caspa, como si hubiesen puesto un sello de fuego, bien demarcado, como un vaso, si queda la marca, le saqué mil fotos, eran fotos de rollo, porque esa era en el año 92, 96, salió pasto. Por suerte fui con amigos, y ya no lo contamos más prácticamente, porque bueno, sí, está bien, se pusieron en la marca, estaban, estaban. Ellos manejan, la teoría estábamos hablando, ellos manejan el teatro, mostrarlo con las cartas, y a vos te muestran la marca. Pero no sé cuál fue el significado de la señal. No, eso lo saben, pero hay un circuito interno que a vos te quedó. Esto es así. Ellos nos empeñaban que no es que ahora vos vimos todas las naves... Yo vi una nave cigarro, con otra gente también, viniendo de Córdoba, a la altura de Molinari, sobre las cigarras. No hay ruta aérea ahí, yo soy piloto de avión y ahí paso, ahora ya no vuelo, pero pasé mucho por ahí, y en ese momento había celulares, pero no con cámara. Llamé a la torre, hablé con el torrista que conocía, y me dice, no, no, no tenemos ningún objeto en vuelo, ni en esta ruta, ni en la otra, ni en la otra. Digo, mira, estoy visualizando en tal lugar, y dice, no, en el radar no tenemos nada. Y paró algunas personas, pararon en la ruta y lo vieron. Otras seguían de largo porque evidentemente no veían nada. Pero era grande la nave. Yo estaba en ese momento con mi esposa, que totalmente racional, no creía ni aun viéndolo, pero admitió que era una nave, una nave cigarro. Pero después de esto le pedí. Ellos, a través de un avistamiento, contacto, con una marca, lo que te muestren, a uno o dos, o a muchos, tienen porqué interno que solo lo saben ellos. Molino o sabés. No, yo la verdad que tuve la suerte de verlos. No lo viste. Ahora, ellos saben si eso que está dentro de ti, es como que te meten una resistencia. Una resistencia, vos no sabés. La conectan cuando ellos, que es necesario, por pasar un mes, dos meses, o diez años. Ellos saben por qué, pero no lo hacen. Por eso digo, no lo hacen las cosas porque sí. En el momento que estaba muy activo con mi avión, llevaba a mucha gente a volar con vuelos de turismo, ¿no? De acá, de la cumbre. Y cada vez que me pedían fotografiar el auditorio de arriba, yo sufría. ¿Por qué? No, no se paraba el motor, pero tenía que volar, como decimos, perdón la expresión, decimos los pilotos a kilómetros porque no andaban los instrumentos. Yo sé, bueno, vamos, ya me lo conocí de memoria, pero hay un punto donde vos cruzas y los instrumentos, es como las películas, ¿no? Por supuesto que no le decía nada a nadie. Sí, no le decía, a los pasajeros no le decía nada porque, ¿para qué, no? Alarmarlos es inútil. Pero, bueno, tuve muchas veces la experiencia y ya después quería evitarlo, eso es más, dejé de ir al auditorio por miedo. Nunca pasó nada, por suerte nunca pasó nada. Pero, bueno, se ve arriba en la montaña donde se ve, a la situación normal no hay nada extraño. Mi tío contaba que está todo abajo. Cuando subió al auditorio varias veces que, no sé, a cierta parte se le paraba el reloj de la aguja y cuando volvía esa parte se activaba de vuelta. Hay una parte, dice que cuando subís al auditorio hay un descanso en el medio. Sí, algo así. Entre el descanso, la pampilla, entre la pampilla y la toma hay un punto, no sé exactamente cuál es, sinceramente no sé. Pero tuvimos una experiencia con con Handy de Radio Aficionado que íbamos hablando en tres minutos. Y en un momento, es una frecuencia que está en 144 MHz que es de alcance local, vos no podés hablar a larga distancia con nosotros, por el diámetro de la frecuencia, en fin, hay muchos motivos técnicos. Pero hubo un lugar donde nos comunicamos con Estados Unidos. Y no era broma. Es decir, no era broma. Yo escuché que nos llamaban y, bueno, le contesté un poquito de inglés manejo, lo básico. Y pude contestarle, me respondió y no era broma. El tipo me mandó lo que llamamos las tarjetas QSL, que es confirmar el encuentro radial. Y tengo la tarjeta guardada del tipo este que me la mandó en esa frecuencia que ni él lo creía porque dice, no, esto es una broma, me decía. Y para mí también es una broma, pero no era en un punto. Vos te corrías y se perdía. Te corrías acá y se perdía. Era como un canal, ¿no? Nunca más descubrí. No, no, es muy difícil tomar referencia física porque en el campo vos te corrías 50 centímetros y cambia la perspectiva. Pero bueno, esas experiencias son muy interesantes también. Porque para mí, y yo no me olvido jamás de eso, para mí es algo... Por algo te lo dan, eso es lo importante. Va a madurar algo en su momento. Y el Yanquete también. Bueno, él anda a saber. Lo tuyo va a madurar, es como que algo, una masa que está ahí. Eso hay que tener en cuenta. Ellos no hacen las cosas porque eso. En el último final. Ricardo, el Astron vino, ¿lo manda a la NASA o vino a investigar de modo propio? Es un cuerpo porque lo conocíamos en la aurora. Sí, sí. Eh... Astron, cuando vuelve de su viaje a la Luna, como cargo de ingeniero espacial, presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial. Y a partir de ahí empieza a investigar el fenómeno OVNI en toda la Tierra. Siempre camuflado, disfrazado. Para investigar o no. Después daba el dato a la NASA, este es real, este no, este es otro verso. En la aurora cae de la misma manera, cae con aviones particulares, disfrazado, investiga, investiga, lo investiga a Tona con bombón, hasta que él resuelve que es un hecho real. Se saca el peluquín, pum, le muestra su documento que es Aston, le dice, bueno, acá compro que es real, entonces hace amigo de Tona. En una de esas iras que voy yo me encuentro con Aston, donde vi, no es que me lo estaba mostrando a mí, se lo estaba mostrando a Tona, un álbum con fotos en blanco y negro del lado oscuro de la Luna, donde hay edificios, hay naves estacionadas, hay seres caminando. Y ahí entendés por qué, el tipo es evidente que tuvo muchas experiencias y por algo se dedica a estudiar el tema. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Igual después, él me vino a ver, en ese tiempo, como no habíamos conocido en la aurora, se hizo una exposición muy grande en el Teatro San Martín, en la sala de Enrique Muño, en la B, que tuvo mucha promoción a mucha cantidad de gente, y él es uno de los que acaba de ver los cuadros. Y de ahí se va, se disfraza de vuelta, pelujín, toda la historieta, anteojos, y lo descubren en Montevideo, y ahí la prensa los mandó al frente. Estaban en Montevideo y venía de la aurora, Buenos Aires y Montevideo. Si yo lo conocía. ¿Por qué no se volvió a ir a la luna? ¿Por qué no se volvió a ir a la luna? ¿Por qué con toda la tecnología que hay hoy, en aquella época, por qué no se volvió a ir? Porque hay coberturas o protectores extraterrestres que no permiten... Porque el humano, te digo una cosa, yo estuve compartiendo el escenario, ¿te acordás de Dure? Un abogado de Estados Unidos, Andy Baciardo, de un pool de abogados, él muestra fotos de la base que tiene Estados Unidos en Marte. ¿En dónde? En Marte. En Marte. ¿Qué tipo de seres hay? Entran por cronovisores, entran por cambios de tiempo. Se sientan acá, ¡pi! Desaparece y aparece en Marte. El tema que quieren quedar a base los humanos, negativamente, no solo van a destruir al planeta, sino que quieren destruir todo, en el yoísmo tan grande de que se queden los güeyes de la creación. Entonces, hay límites. Yo puedo joder hasta ahí. Porque hay una luz que dice hasta acá, porque esto sale del ciclo de desarrollo. Bueno, entonces hay, y hay comunicaciones. Y los negativos, hay límites. Entonces, no sé qué órdenes habrá. Vos no podés... Fíjate si hay algo de los extraterrestres que siempre lo... Con lo que hablamos antes. Que ellos no pueden obligar a una energía inferior, que está en plena evolución, a sacarle y ponerlo en un plano que no se lo merece. Si tienen permitido, y lo han dicho, el humano se puede autodestruir. Ellos nos van a... No van a permitir que destruyan el planeta. Ya eso no le compete al humano. Claro. Ahí van a interceder. Porque al manejar un quilombo, que los pocos no se lo... Bueno, esa ley está. Por eso que la bomba atómica, el botón rojo... No. No. El humano puede autodestruirse. No pueden tocar la tierra. Que se apobren porque estamos haciendo bolsa. No, no, no. No, no. Mirá, te digo una cosa. A ver. Hace 40 años, más o menos. Hay hermanos mayores. Algunos se dedican al humano, el otro a... Cada uno elige su función por amor y por afinidad. Hay seres de los hermanos mayores que trabajan en la parte de minería, profundidad. Hay seres que trabajan en el agua potable. Ellos dicen que hace 40 años que están interviniendo para que el agua siga potable porque ya hace rato no tendremos agua potable. ¿Por qué? Ellos necesitan que el ciclo se cumpla. No se resquebraje antes porque si no se les pasa todo. Claro. Cuando llegue el momento, listo. Entonces, despreocupate. No despreocupate. Ocupate. Conciencia. Ocupémonos de nosotros. Exacto. La única forma de cambiar es que yo cambie. ¿Sí? No hay otra. Y ellos buscan eso. Mirá, ellos van a dar un ejemplo de esta manera. En el medio de la oscuridad, ponele... Ellos tienen vistas más... Más rápidos. En la oscuridad. En la oscuridad. En la oscuridad. Ok. Ponele un plano de altura. Y ven en el plano de altura, ven la oscuridad. Y de golpe hay algo en medio de la oscuridad que brilla. Shhh. Contactan. Ese humano, que no lo conocen nada, es un trabajador. En medio de la oscuridad está brillando. Sí. ¿Entendiste? Sí. Te traigo un micrófono a la próxima. Un micrófono, te traigo así. No, está bien. Listo. Bueno. No, no, no. 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 Bueno. Gracias. Disculpen. A vos. A vos. A vos. Malayización. Listo. En mi. Aquí Corinth Jud��. Listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.